El camino a Hollywood este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 51 ¿Tienes un agente? Si tienes tiempo, ve a la página de Sanjian y vota por Sanjian. Luego está la capacidad de comandar y dirigir al equipo. Todos los directores, sin excepción, tienen que agradecer a sus equipos cuando reciben premios. Mucha gente puede pensar que esto es una charla educada y escénica, pero los agentes de entretenimiento profesionales como Bill Rossis están claros. Esto es un reflejo de la situación real. Una de las mayores diferencias entre el cine y otras artes como la literatura es que el arte del cine no puede ser completado por una sola persona o por unas pocas personas. Un largometraje requiere al menos docenas de personas. La creación de un equipo de cientos o incluso miles de personas. Aunque Hollywood es un sistema responsable de los productores, y los productores tienen poder absoluto en la producción cinematográfica, el director es el verdadero líder durante el proceso de filmación específico de la película. El director no solo tiene que coordinar los horarios de los actores y guiar sus actuaciones, sino que también coordina el avance del trabajo y los planes de otros tipos de producción específicos, como fotógrafos y escenógrafos. Sus ojos se posaron en Jack Watson, que estaba maquillando a Emily y James Franco. Mike, deberías poder darte cuenta de que, a excepción de este maquillador, que es muy capaz, los demás están destinados a ser contratados por... Hollywood. Los que fueron eliminados. Murphy Stanton dirigió y dirigió a un grupo de personas así durante tres semanas de filmación, y permitió a estos perdedores formar un cierto entendimiento laboral, lo cual es muy raro, dijo Bill Rossis. Un fiel reflejo de este círculo. Todo el mundo quiere triunfar, especialmente en un lugar altamente competitivo como Hollywood, pero no tememos a los oponentes que son como lobos, sino a los compañeros de equipo que son como cerdos. A veces una persona puede pelear... por su propio destino. Como resultado, no obtuvo el apoyo de sus compañeros de equipo en absoluto, e incluso hubo varias restricciones. Incluso si logró algunos logros brillantes, estaba completamente sumergido en la mediocridad de otros compañeros de equipo, y pudo. No obtuvo las recompensas correspondientes. Finalmente, dijo sonoramente. Por otro lado, Murphy Stanton estaba rodeado de compañeros de equipo de cerdos, pero pudo hacer todo lo posible para que los cerdos corrieran. Al escuchar lo que dijo, Mike se rió. Quiero robártelo después de que me elogies así. Bill Rossis también se rió. Por supuesto que sabía que era una broma y pensó que Murphy Stanton tenía potencial, pero es posible que otros no. Los dos dijeron algunas palabras más y la filmación allí pareció haber terminado. Tal como Bill Rossis estaba a punto de ir, Mike pareció recordar algo y de repente lo detuvo. Bill, acabo de recordar que alguien del departamento de la agencia deportiva lo mencionó hace más de un mes, frunció el ceño, este Murphy Stanton tenía algo. Conflictos con la empresa. Lo sé, lo he investigado. A Bill Rossis no le importaba en absoluto. No sé lo que tomó, pero le quitó 100.000 dólares a Kobe Bryant, el jugador estrella del departamento de baloncesto. Se rió entre dientes. Es sólo el departamento de baloncesto al que la empresa no le presta atención. Si se cambiara al fútbol americano, lo pensaría detenidamente. Eso es todo por hoy. Murphy saltó del fork, le entregó la cámara a Paul Wilson y dijo en voz alta. Date prisa y empaca el set. Pedí una cena sultuosa para todos. Paul Wilson tomó la cámara y susurró. No volverán a ser hamburguesas y pizza, ¿verdad? Murphy hizo un cartel para hacer un espectáculo y también añadió un chiste. No sólo hamburguesas y pizza, sino también hot dogs y Coca-Cola. Todas las personas que los rodean ponen los ojos en blanco. Esta comida rápida les está matando el estómago recientemente. Esto es sólo una broma de Murphy. Él sabe que el trabajo debe combinarse con estrechez, y el equipo trabaja durante muchos días seguidos, excepto el primer día libre aún no ha descansado y necesita recompensar a estos muchachos adecuadamente. Al mediodía, le pidió a Jessica Chastain que se comunicara con un restaurante de barbacoa en la ciudad y reservara directamente toda la tienda para el equipo esta noche. Vayan juntos a disfrutar de una cena de barbacoa. Por supuesto, al estar lejos de las zonas bulliciosas de Los Ángeles, el precio de la barbacoa aquí es relativamente bajo. Los directores Paul Wilson y Jessica Chastain cargaron la película y Murphy escuchó una voz. La izquierda hola, Murphy. Inmediatamente se dio la vuelta y estrechó la mano extendida desde el otro lado, hola, Bill. Luego, le estrechó la mano a la persona que estaba a su lado y le dijo, hola, Mike. ¿Tienes tiempo? Bill Rossis miró a su alrededor. El set estaba casi lleno, quiero hablar contigo. Así es. También tengo algo de que hablar contigo. Murphy tomó la iniciativa y caminó hacia el lugar tranquilo junto al lago. Cuando Bill Rossis lo siguió, dijo, ¿cuándo podrá regresar mi heroína para filmar? Sin ella, el espectáculo se detendría. Karen Mulligan dejó el equipo hace unos días y regresó a la escuela en Los Ángeles. Solo hay dos personajes principales en la película. La exposición individual de James Franco casi ha sido filmada estos días. Si la heroína no regresa, Murphy realmente Murphy, también quiero que Kerry regrese. La actitud de Bill Rossis fue de una sinceridad sin precedentes. Con su ayuda, las habilidades interpretativas de Carrey han mejorado muy rápidamente. Suspiró. Pero ya sabes, que Harry se tomó demasiadas vacaciones hace algún tiempo. La escuela ya se quejó de ello, e incluso se quejó ante la Asociación de Niños. Ella siempre tiene que quedarse en la escuela unos días. Al escuchar estas palabras, Murphy sintió dolor de cabeza. Como inversor, realmente odia varios sindicatos o asociaciones. Sin embargo, esto no es algo que pueda cambiar. Ahora es solo una persona pequeña. ¿A quién le importa? Murphy sabe que la escuela y la Asociación de Niños son mucho más difíciles de tratar que los Mulligan en Londres, Inglaterra, y el tutor temporal de Karen Mulligan, Julian Fellowes, en Los Ángeles. No te preocupes. Cuando Murphy llegó al lago y se detuvo, Bill Rossis lo siguió. Y dijo. Instaré a la escuela y a la Asociación de Niños. Mientras que Harry pueda pedir permiso, la enviaré lo antes posible. Girando la cabeza, Murphy lo miró con un poco de sorpresa. Bill Rossis era un agente completo, sí, pero cuando se volvió tan buena su actitud. Levantó la comisura de la bota en un arco, inclina ligeramente la cabeza. Y preguntó. Él dijo. Bill, ¿qué te pasa? Solo dilo. No es gran cosa. Bill Rossis se rió, adoptó un tono relajado y preguntó tentativamente. Murphy, si no recuerdo mal, todavía no tienes un agente, ¿verdad? Murphy se rascó la cabeza. Desde el comienzo de los preparativos, ha estado tan ocupado que durante mucho tiempo ha descuidado los asuntos de la gente, y ninguna agencia estará interesada en él. Por supuesto que no. Murphy se encogió de hombros, soy solo un novato sin ningún currículum. No, no, Bill Rossis levantó el dedo y lo agitó, creo que tienes un gran potencial. En este punto, Murphy sería realmente estúpido si no pudiera entender lo que quería decir. Miró al otro lado y dijo. ¿Quieres ser mi agente, verdad? Bill Rossis asintió, eso es lo que quiero decir. Las cosas fueron un poco repentinas. Murphy lo pensó y dijo. Vayamos juntos a la cena de barbacoa del equipo y hablaremos de ello cuando lleguemos a la ciudad. Capítulo 52 Una palabra está resuelta. Se entregaron vasos de cerveza oscura en más de una docena de mesas como agua, el aroma de la barbacoa flotaba por todas partes y el tintineo de los vasos seguía sonando. La tripulación, que había estado ocupada durante mucho tiempo, tuvo un raro momento de relajación. Especialmente cuando el jefe y el director pueden vomitar sangre. Esta sensación refrescante es realmente rara para los empleados del equipo. A sus ojos, Murphy es simplemente el epítome del avaro. Pero Bill Rossis, que estaba sentado en la misma mesa que Murphy, no lo veía así. A sus ojos, Murphy era una persona que sabía cómo hacer planes. La importancia de la planificación para un director es evidente. El tema del negocio de la agencia ya se había discutido antes, y después de una buena comida, Murphy volvió a hablar de ello. «Bien, para ser honesto, no necesito un agente ahora. Lo que estoy filmando es una película que he invertido completamente». Dejando su vaso, Bill Rossis levantó el dedo y sacudió la cabeza hacia Murphy. «Sí, su equipo ha superado la etapa inicial más difícil y ha entrado en funcionamiento normal. Si aparece un agente, de hecho no lo hará. Te ayudará con tu filmación». Enfatizó. «¿Pero Murphy, alguna vez has pensado en cómo se distribuirá la película que produjiste?» Murphy abrió la boca, pero no dijo nada. «Ya lo había pensado. La mejor manera de superar los problemas de distribución es acudir a las numerosas empresas de distribución de Hollywood para promocionar la película. Este es un método que cualquiera en la industria puede imaginar y realmente no hay mucho que decir al respecto. Con mi incorporación, la situación es diferente. Los agentes son, sin duda, personas elocuentes, y Bill Rossis ciertamente no es una excepción. Soy simplemente un agente de entretenimiento común y corriente, pero hay una gran empresa detrás de mí. Hay recursos considerables en la empresa. Que puedo usar, y usted también debe conocer la fortaleza y el estatus de mi agencia en la industria». Al firmar el contrato con Karen Mulligan, Murphy sabía que Bill Rossis provenía de una gran compañía de entretenimiento. «Agen quien pide calla». Bill Rossis continuó. «Conozco a mucha gente. Incluso si no cuento los recursos de la empresa, tengo mi propia red. Puedo ayudarle a presentar a los compradores algunas empresas de distribución y también puedo ayudarle a organizar proyecciones en cines independientes. Festivales de cine. Promocionar la película. Murphy golpeó la mesa con el dedo índice derecho, obviamente pensando. «También debes saberlo muy bien», continuó Bill Rossis, «si una película se filma pero no puede ingresar al canal de distribución, el significado de su existencia es casi nulo». Esta opinión coincide con Murphy. «Cualquier película maravillosa lo es. Solo la base del éxito, y la publicidad completa es la condición necesaria para su gloria». Sin mencionar las películas que filmó que eran de calidad promedio, incluso para esas películas clásicas reconocidas, ¿cuántas de ellas provocaron que los inversores vomitaran sangre y murieran por cuestiones de publicidad? No tiene calificaciones, red ni canales de distribución. Si puede tomar prestado el poder de un agente, definitivamente enfrentará menos dificultades una vez terminada la película. Murphy no es tan ingenuo como para pensar que una vez finalizado el rodaje de la película, si encuentra algunas empresas distribuidoras y descarta un plan publicitario, morderán el anzuelo y firmarán un contrato de distribución justo con él. Esa era una idea solo para niños de jardín de infantes. Incluso él, que era nuevo en la industria del entretenimiento, sabía lo difícil que era distribuir películas independientes en Hollywood. «Murby, no puedo garantizar cuántos recursos invertirá acá en usted. Con mi puesto en la empresa, no puedo ofrecer esa garantía». Bill Rossi sabía que si quería impresionar a alguien como Murphy, era mejor. «No se jacte, es más efectivo mostrar suficiente sinceridad, pero haré todo lo posible para presentar esta película para usted y encontrar canales de distribución adecuados para que Fruit Candy realmente pueda aparecer frente a la audiencia». «De backlogged en el almacén». «Oh, suena realmente emocionante». Murphy arqueó las cejas, pero se relajó, una cosa que debes saber es que le quité 10 puntos a Kobe Bryant, el controlador debería venir. Su K.A. estos no son problemas. A Bill Rossi no pareció importarle en absoluto. Somos dos departamentos completamente diferentes del agente deportivo, y el departamento de baloncesto no es fútbol americano, y no existe una relación interna entre ellos. K.A. no pienso mucho en eso. «Esta es una invitación del agente de K.A. Teniendo en cuenta la fuerza y el estatus de K.A. en el campo de las agencias de entretenimiento, Murphy debe estar mintiendo si dice que no está interesado. No es descabellado descansar en contra. Un gran árbol para disfrutar de la sombra». Después de pesarlo por un momento, Murphy dijo lentamente. «Déjame pensarlo un momento. Te daré una respuesta definitiva antes de que se complete la producción de Fruit Candy». Bill Rossi se extendió una mano, «uno es... un trato». Murphy le dio una palmada en la mano y dijo, «es un trato». De hecho, ambos tenían sus propias ideas. Murphy quería utilizar las calificaciones de Bill Rossi en Hollywood. No hace falta decir que no hay necesidad de hablar sobre los recursos del agente. Las palabras de Bill Rossi pueden no ser completamente creíbles. Murphy firmó un contrato de agencia con él, lo que simplemente agregó una acción potencial a su cartera. Al final, Murphy no firmó el contrato. En realidad no hay nada que perder. Los agentes de entretenimiento son todos personajes extremadamente astutos, ¿cómo pueden hacer un negocio que genere pérdidas? Lo que acabamos de decir fueron solo palabras. Murphy ciertamente lo sabe, pero con un agente excelente, habrá menos desvíos en el futuro. Se hace tarde. Bill Rossi miró su reloj y tomó la iniciativa de despedirse. «Tengo que regresar corriendo a Los Ángeles, así que me iré primero». Pero le recordó. «Bill, devuélveme mi heroína lo antes posible. Lo verás pronto». Bill Rossi se dio la vuelta y se fue del restaurante de Barbacoa. James Franco sostenía un vaso grande. Bear se acercó a Murphy, pero él no fue cortés y se sentó justo enfrente. «Salud». Tocó el vaso de Murphy sobre la mesa y tomó un gran sorbo de cerveza. Murphy tomó el vaso y dijo. «Él también tomó un gran sorbo». «Quizás perdió demasiado, James Franco parecía un poco borracho, ¿sabes, Murphy, la persona que más admiro en este equipo eres tú?». «No», agitó su mano, «de todas las personas que conozco». «Me he conocido en los últimos dos años, eres a quien más admiro». «¿Eh?». Murphy expresó confusión. «Puedes hacer que una chica diabólica juegue», James Franco bajó la voz y dijo con la ayuda del alcohol. «¿Aún crees que eres la mejor persona del mundo? ¿No eres digno de admiración?». Sacudió la cabeza y no respondió a sus palabras. «En cambio», dijo. «¿Bebiste demasiado, Jim?». «Es hora de regresar y descansar. Tenemos que disparar mañana». «Sus manos vigorosamente, está bien, todos, esta noche vengan aquí, regresen y descansen temprano, tenemos que trabajar mañana». Capítulo 53 Bailando con el Diablo El hermoso y ordenado campus estaba en silencio. Un edificio de enseñanza blanco se encontraba en el medio del campus. Frente al edificio se erigió un alto asta de bandera. Las barras y estrellas y la bandera del oso ondeaban al viento. Sentada en el asiento junto a la ventana de un salón de clases, Karen Mulligan inconscientemente giró el bolígrafo con la mano derecha, levantó la barbilla con la mano izquierda y miró aturdido el asta de la bandera a través del vidrio. El oso de la bandera estatal era más guapo que el del podio. «Los profesores varones son más atractivos». «Es muy aburrido», se dijo a sí misma, «me pregunto qué estará pasando con Murphy». Después de abandonar el set, Karen Mulligan se sintió como si se hubiera convertido en un pájaro en una jaula, sin libertad ni sueños a la vista. «Una vez. ¿Cuándo podrá Murphy salvarse?». Karen Mulligan no pudo evitar tener este pensamiento en mente. En un instante, el patrón en la bandera estatal que estaba mirando cambió. El oso pardo se convirtió en una persona, con barba corta, contornos faciales duros, ojos profundos, cuerpo alto y fuerte, ah, y también había algunos. Manchas en la cara. Una leve cicatriz que lo hace lucir muy diferente. Más importante aún, es considerado y entusiasta y siempre puede resolver todos los obstáculos y problemas. No sé por qué, Karen Mulligan sintió que quería volar a la cuenca norte del Valle de San Fernando, aunque pudiera echar un vistazo y regresar. Karen Mulligan, el profesor notó su anormalidad, Karen Mulligan. La niña estaba intoxicada en su fantasía, ¿cómo podía escuchar los sonidos del exterior? El maestro gritó varias veces, y una niña detrás estiró el pie y pateó con fuerza su sida. Karen Mulligan recobró el sentido y rápidamente se puso de pie. Uh, Karen Mulligan miró aquí y allá, perdida. Karen Mulligan, dijo el maestro en ese momento, por favor, dígame el origen de la bandera del Estado de California. Como persona británica, ¿cómo podría importarle el origen de la bandera del Estado de California? Solo pudo decir impotente, lo siento. Aunque el maestro no le puso las cosas difíciles, después de sentarse, la cara de Karen Mulligan volvió a decaer y tocó el libro de texto con un bolígrafo, odiando la escuela que restringía. Su libertad al extremo. Me voy a volver loca si esto sigue así. Sacudió la cabeza y miró hacia el escritorio, esperando dolorosamente que llegara el final de la clase. Finalmente sonó el timbre. El maestro acababa de salir del salón de clases. La chica que le recordaba desde atrás se levantó y se acercó y preguntó con curiosidad. ¿Qué rey, en qué estás pensando? Hoy te distrajiste. El bolígrafo sobre la mesa y dijo enojado. No es nada. La chica parecía tener una buena relación con ella, pero de repente cambió a un tono chismoso. ¿Será que ha llegado tu primer amor? Karen Mulligan quedó atónito. Al ver su expresión, los chismes de la niña se volvieron aún más abrumadores. Ella tomó su mano y preguntó apresuradamente. ¿Quién es él? ¿Cómo se siente enamorarse por primera vez? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Alguna vez han dormido juntos? ¿Hasta dónde han llegado? Karen Mulligan no sabía cómo responder a esta serie de preguntas. Afortunadamente, la voz de otro compañero sonó en la puerta del salón de clases. ¿Qué rey, alguien te está buscando? Karen Mulligan rápidamente se separó de la mano de la niña y corrió. Fuera, en el pasillo fuera del aula, el agente Bill Rossis estaba esperando afuera de la puerta. Cuando vio a su agente, se apresuró a preguntar, ¿cuándo podemos ir al set? Ya pedí permiso para ti. Bill Rossis señaló el salón de clases detrás de ella, vuelve y empaca tus cosas, yo. Te esperaré fuera del campus. Karen Mulligan, casi muerta, resucitó instantáneamente con plena salud, gritó con entusiasmo, se dio la vuelta y corrió de regreso al salón de clases. El equipo es la vida que ella quiere. Ahí está su personaje, su alma y un Murphy que es muy, muy bueno con ella. Con Karen Mulligan de regreso en el set, el trabajo de Murphy ha vuelto a la normalidad. En los últimos días, terminó de filmar todas las escenas en solitario de James Franco y las restantes son la rivalidad de Ale y Jai. El equipo funciona mejor. Aunque hay problemas de un tipo u otro, dada la escala extremadamente pequeña de la película, Murphy siempre puede encontrar una solución adecuada. Incluso si el escenógrafo y el ingeniero de iluminación tienen habilidades mediocres, todavía es posible. Para servir temporalmente como su asistente. Lo que tengo que decirles que James Franco todavía es muy joven y sus habilidades de actuación están lejos de lo que será en el futuro. Sin embargo, es suficiente para hacer frente a una película de nivel B ser el mejor intérprete de todo el equipo durante el proceso de filmación. Un vínculo estable. Además, después de que Karen Mulligan regresó al set, James Franco siempre la evitó intencionalmente o no, excepto durante las horas de trabajo. Parece que el último incidente dejó una sombra psicológica. Todo el proceso de filmación fue tortuoso, pero con el incentivo del salario, todos pudieron rodear a Murphy y trabajar duro juntos. Murphy también está examinando a sus empleados. Aunque se desconoce el éxito o el fracaso de esta película, también se está preparando para posibles próximos pasos. Formar un equipo relativamente estable es una parte indispensable del crecimiento de todo director. Las habilidades del ingeniero de iluminación y del escenógrafo son realmente normales. Si no fuera por el tiempo y los fondos limitados, Murphy no podría utilizarlas. Estas dos personas no se encuentran entre aquellas con las que volvería a cooperar. Para ser precisos, a excepción del maquillador Jack Watson y el pasante activo Paul Wilson, todos los demás volverán al lugar de donde vinieran. A diferencia de otras que continúan en Hollywood, Jessica Chastain planea finalizar temporalmente sus prácticas después de filmar la película y regresar a Nueva York para completar sus estudios finales en la Juilliard School. Después de varios meses de preparación y filmación, también ha acumulado algo de experiencia en la producción cinematográfica. Especialmente Murphy, que ha visto muchos errores y se corrige constantemente, realmente comprende la dificultad del éxito en esta industria. El equipo estaba a punto de filmar la última escena y todos los demás estaban emocionados, pero Jessica Chastain se quedó tranquila en un rincón, observando a James Franco, que estaba cubierto de sangre, ser golpeado por Kerry New, quien también estaba cubierto de sangre. ¡No se reagan! La tortura final. Originalmente, ella tenía un papel en el rodaje, pero Murphy lo canceló con poca antelación. Los ojos brillantes escondidos bajo el flequillo rojo se volvieron hacia Murphy, quien sostenía una cámara para disparar. Había un poco de complejidad en ello, y Jessica Chastain tuvo dificultades para explicar sus sentimientos. Para tener éxito, esta persona utilizará cualquier medio siempre que no traspase los límites de la ley. Incluso se sintió algo afectada. Afortunadamente, se irá tan pronto como reciba su salario y probablemente no habrá cooperación en el futuro. Bailar con el diablo siempre la ha hecho sentir muy pesada, pero afortunadamente finalmente terminó. Capítulo 54 Castigo Déjame ir, por favor, el rostro de James Franco estaba cubierto de sangre, y estaba atado a una silla gruesa, con una soga colgando de su cuello, y la cuerda atada detrás estaba conectada a la lámpara de araña del techo. La parte superior colgaba y estaba sostenida en manos de Karen Mulligan, cuyo rostro estaba salpicado de sangre. La chaqueta roja todavía estaba a un lado y la camiseta negra de su cuerpo era extremadamente llamativa contra el fondo rojo y gris. Habitación Frente a ella, James Franco hizo todo lo posible por girar la cabeza, por favor, la niña permaneció impasible y simplemente ató un marco de fotos tras otro de niñas al final de la cuerda. Cada vez se ataban más cosas al extremo de la cuerda. James Franco también estiró el cuello en cooperación, abrió la boca y jadeó en busca de aire, haciendo una lucha final. No soy yo, realmente no soy yo. No tienes pruebas. Punto 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 no es importante, respondió fríamente Karen Mulligan. Frente a ella, después de que Murphy hiciera un primer plano, el vagón de tiro instalado temporalmente se deslizó rápidamente hacia el costado de James Franco, y la toma también mostró un primer plano de su rostro. El rostro de James Franco estaba cubierto de mocos y lágrimas, y su habla era débil, como si realmente lo hubieran castrado. Fue su personaje el que fue castrado, pero James Franco captó muy bien la mentalidad de Jeff en ese momento. Podía matar a otros, pero se resistía a renunciar a su propia vida y seguía haciendo varios intentos. Mátame, usó sus últimas fuerzas, no puedes escapar. Te lo dije, soy un estudiante destacado. La chica todavía estaba ocupada atando el marco de fotos, he pensado en esto durante mucho tiempo. Hace, el lugar donde vives es remoto y nadie me ha visto venir aquí. Finalmente levantó la cabeza y mató fríamente la última esperanza de la otra parte, aún no soy menor de edad y nunca me han ingresado huellas dactilares. Si dejo información de ADN, incluso si dejo rastros contigo, la policía no podrá encontrarme. Y. Mientras hablaba, cuando Murphy ajustó el ángulo de la cámara, cambió a James Fork justo en el mismo tiempo, frente a Lanke, señaló los carretes de cintas de vídeo sobre la mesa. La policía es demasiado tarde para alegrarse cuando ve estas cosas que usted tomó. ¿Cómo pueden hacer todo lo posible para perseguir y resolver el caso de una escoria? ¿Te gusta? Quiero decirte una última cosa. Karen Mulligan habló más rápido. No seas un hombre cuando llegues al infierno, y mucho menos seas un pedófilo. Su nariz de nuevo, por favor. Por favor. Por favor, su voz era tan miserable, tan lastimera, y junto con su apariencia ensangrentada, la gente no podía evitar sentir simpatía. De acuerdo con las convenciones de las películas convencionales, los malos son castigados hasta cierto punto y al final deben ser entregados a la ley, especialmente cuando la heroína todavía es una niña menor de edad. Pero cuando Murphy eligió este proyecto, no siguió la ruta original. Al principio, creó un demonio frío y pervertido, y reflejó al demonio en muchas escenas. En el medio, hipocresía, y en la búsqueda descifrada de Ailey, se revela que el diablo ha envenenado a varias chicas encantadoras y, al final, el diablo inevitablemente será castigado de todo corazón. Cortar la fuente del mal del diablo y enviarlo de regreso al infierno es la mejor manera de crear la atmósfera que desea. Así como Karen Mulligan nunca simpatizaría con James Franco, Ailey tampoco simpatizaría con Jeff. Independientemente de lo lastimeras y lastimeras de sus súplicas, rápidamente regresó detrás de la silla y ató los marcos de cuadros más grandes a la cuerda. Encima de una pila de marcos de fotos estaba la foto de Emily. La cuerda se tensó instantáneamente y el candelabro colgante se sacudió violentamente. James Franco puso los ojos en blanco y pateó con fuerza, pero estaba atado fuertemente a la silla y no podía usar ninguna fuerza, Karen Mulligan lo usó con calma. Se puso el abrigo, empacó su mochila, se la puso a la espalda y caminó hacia la puerta, dejando solo una figura roja detrás del lente de la cámara. Corten. Murphy se levantó detrás de la cámara y anunció en voz alta. El rodaje de Fruit Candy ha terminado. Sí. Karen Mulligan tiró la mochila de utilería y fue la primera en salir corriendo por la puerta. Acércate, corre hacia Murphy, abre sus brazos y abrázalo, mi primera película está terminada. Murphy soltó a Karen Mulligan y comenzó a abrazar al resto del equipo uno por uno. La gente también está muy feliz. Derrogaje significa que podrán recuperar su último pago. Oye, Murphy. James Franco, que estaba cubierto de sangre, se acercó y lo abrazó directamente sin darle a Murphy la oportunidad de esquivarlo. El ketchup especial tiñó instantáneamente a Murphy de rojo, y abrió la boca, sonriendo, él. El ketchup que compraste huele tan mal. Ya he soportado suficiente. Ahora es tu turno. A Murphy tampoco le importó y le dio dos palmaditas en la espalda a James Franco. Espero que podamos volver a trabajar juntos en el futuro. Le guiñó un ojo deliberadamente. Carrie dijo que si tengo otra película, definitivamente regresará. Cuando escuchó el nombre, James Franco inmediatamente estuvo de acuerdo. Mirando a Murphy, Karen Mulligan lo estaba mirando con una sonrisa extraña colgando en la esquina. Su boca. Esto, James Franco rápidamente desvió la mirada, hablemos de eso más tarde. Finalmente, Murphy se acercó a Jessica Chastain. Tan pronto como extendió la mano, Jessica Chastain le recordó. Rojo brillante en su cuerpo y se escondió a un lado. Murphy se encogió de hombros con indiferencia. ¿Cuándo vas a ir a Nueva York? Espera hasta que pagues mi salario. Jessica Chastain dijo con naturalidad. Sin dinero, ni siquiera puedo pagar un boleto de avión. Llegaremos a un acuerdo con usted lo antes posible. Después de que terminó el rodaje de la película, la relación laboral entre los dos llegó a su fin. Murphy sabía que la ambición de Jessica Chastain no era trabajar detrás de escena, sino convertirse en actriz, y no habría ninguna posibilidad de irse. Nada más de lo normal. No hubo una ceremonia especial de cierre y no hubo una celebración trascendental. Después de que Murphy agradeció verbalmente a los miembros del equipo uno por uno, la casa gradualmente se quedó en silencio y comenzó a empacar el equipo, limpiar brevemente y guardar la película. Murphy fui al almacén temporal para comprobarlo y descubrí que la mayor parte del equipo de alquiler estaba intacto. Los 240 carretes de película que compré eran ligeramente mejores de lo esperado y quedaban casi 20 carretes, lo que significaba que él filmó mil minutos de metraje. Hola, Murphy. Karen Mulligan se acercó después de quitarse el maquillaje, ¿qué estás haciendo? Estoy preocupada. Murphy suspiró, a continuación, tengo que cortar 90 minutos de mil minutos de material. Entonces, Karen Mulligan lo miró, ¿estarás muy ocupado a continuación? Murphy asintió y ella dijo, regresa. Los Ángeles, si no entiendo algo, ¿aún puedo preguntarte por un consejo como antes? Había una expectación manifiesta en sus ojos. Murphy no pensó mucho e hizo un gesto de llamada telefónica. ¿Sabes mi número? Capítulo 55 Conoce a Kobe de nuevo Después de regresar a Los Ángeles, Murphy se tomó dos días libres. Se escondió en una casa de la comunidad latina y pudo recuperar el sueño por un tiempo. Probablemente fue porque la extraña experiencia le dejó dolor de cabeza. Durante este periodo, los dolores de cabeza se volvieron más frecuentes. Aunque no eran tan severos como el dolor desgarrador cuando vino por primera vez a este mundo, aún podían afectar su pensamiento y su vida laboral normal. Después de descansar durante dos días y sentir que su cuerpo y energía se habían recuperado, Murphy no se apresuró a comenzar la postproducción. En cambio, las dos partes hablaron con Bill Rossis varias veces y se prepararon para firmar un contrato de agencia formal. Las ventajas de contar con un agente profesional de CAA superan con creces las desventajas, y alguien sin calificaciones como él no tiene nada que perder. A diferencia de la gestión cruzada de actores estrella o directores exitosos, CAA no invertirá muchos recursos en nuevos directores como Murphy. Mientras firme un contrato con CAA, Bill Rossis se convertirá en su agente exclusivo. La firma del contrato entre las dos partes también fue muy sencilla. Una vez llegado al acuerdo, Murphy llevó a su abogado Roberta Centuri City. En el edificio alquilado por CAA, Bill Rossis y un abogado comercial de CAA ya estaban esperando en un pequeño. En la sala de conferencias. CAA contrata algunos jugadores nuevos cada año y muchos de ellos pueden tener éxito. Sin embargo, antes de que estas personas tengan éxito, nadie les presta atención, y Murphy no es una excepción. Bienvenido a unirse a CAA. Después de firmar el contrato, Bill Rossis estrechó solemnemente la mano de Murphy, aquí, tu futuro es ilimitado. Esto fue solo una escena, CAA solo firmó un contrato con personas como él. Tipo de contrato de prácticas que las grandes empresas firman con pasantes. Es un contrato de intermediación muy básico. Este tipo de contrato también ayuda a CAA a darse por vencido en cualquier momento cuando ve que el firmante no tiene valor. En consecuencia, el contrato no tiene restricciones particularmente estrictas para los clientes contratados. Si ambas partes no quieren cooperar, la indemnización por daños y perjuicios no será mucha. Este tipo de contrato solo se utilizará para recién llegados como Murphy. Siempre que puedan hacerse famosos, CAA ofrecerá inmediatamente un nuevo contrato. En comparación con estas palabras de la escena, Murphy prestó más atención a las cosas prácticas. Después de que los dos abogados se fueron, dijo directamente. Bill, necesito una sala de postproducción con equipo completo y un alquiler relativamente barato. Rossis no se negó y simplemente dijo. Esperen mis buenas noticias. Originalmente, Murphy quería alquilar la sala de postproducción de Channel 6, pero abandonó este plan después de contactar a Carafite. El estudio de postproducción de Channel 6 solo se podía alquilar. Según un calendario, que simplemente no se adaptaba a sus necesidades. Este es Los Ángeles, el centro de la industria cinematográfica mundial. No es difícil alquilar un estudio de postproducción. Sin embargo, después de los preparativos preliminares y el rodaje, y después de que se acaba de liquidar el salario del equipo, Murphy solo tiene un poco más. En sus manos quedan entre 300.000 y 50.000 dólares, y luego están los gastos como el salario del editor y los derechos de autor de la banda sonora. La cantidad de alquiler que se puede utilizar para pagar es muy limitada. El estudio que quieres alquilar está totalmente equipado y el alquiler es barato, esto es difícil. Antes de que Murphy pudiera irse, Bill Rossi sacó su teléfono móvil e hizo varias llamadas seguidas, mostrando la capacidad y las conexiones de un agente de entretenimiento profesional. Después de colgar su teléfono móvil, sonrió y dijo, puedo hacerlo en 5 días como máximo. Encuentra la sala de postproducción adecuada. Está bien. Murphy no es un idiota. Puede ver que Bill Rossi se está mostrando su fuerza. Estoy esperando tus buenas noticias. Preparado para irse. Rossi volvió a decir, espera un minuto. Murphy lo miró y preguntó, ¿algo más? ¿Cuánto tiempo llevará completar tu película? Dijo Bill Rossi. Si toda la producción se puede completar antes del año nuevo, puedo ayudarlo a tener la oportunidad de participar en el Festival de Cine de Saint-Denis. Al escuchar esto, Murphy inmediatamente se interesó. El Festival de Cine de Saint-Denis es un paraíso para ellos. Películas independientes, aunque el umbral de entrada es bajo, pero si desea ingresar al enlace de exhibición formal, existen ciertos requisitos. Según tiene entendido, si desea participar en el Festival de Cine de Saint-Denis en lugar de proyectarlo en la carretera durante el festival, debe presentar su solicitud con anticipación. Una vez aprobada la solicitud, el comité organizador sólo enviará una carta de invitación. Después de recibir la carta de invitación podrás participar. Por supuesto, si se trata de películas o cineastas destacados, los productores del Festival de Cine de Saint-Denis enviarán las invitaciones directamente. Murphy admite que todavía no está a este nivel. Haré lo mejor que pueda, dejó estas palabras antes de irse. Al igual que el rodaje, también es un novato en posproducción, así que quién sabe qué tipo de dificultades encontrará. Después de salir de la sala de conferencias, Murphy entró en el ascensor. Después de esperar un rato, el ascensor bajó desde arriba. Pensando en algunos problemas de posproducción, entró en el ascensor sin levantar la cabeza. Al entrar al ascensor, Murphy inmediatamente sintió que algo andaba mal. Sintió que había algo muy alto a la izquierda, que lo cubría casi por completo. Rápidamente se giró para mirar y vio a un hombre negro de aproximadamente 6 pies y 6 pulgadas parado allí como un hierro. Torre. Estaba bien. También giró la cabeza y miró hacia arriba. ¿Eres tú? El tono del hombre negro era bastante cruel. Hola, saludó Murphy con calma, ¿cuánto tiempo sin vernos, señor Brillant? La persona de la izquierda no era otra que la estrella de Los Ángeles Lackers, Kobe Brillant. Kobe Brillant no esperaba que cuando viniera acá para hacer negocios, se encontraría con este tipo desvergonzado, y sus puños inmediatamente se apretaron inconscientemente. El cuerpo de Murphy se tensó y estaba listo para pelear. Pero Kobe Brillant fue más racional de lo que pensaba. Resopló dos veces pero no tomó medidas. De hecho, no hay muchas personas imprudentes que puedan convertirse en superestrellas. Murphy miró su rostro oscuro. Kobe Brillant lo miraba fijamente. La puerta del ascensor se abrió de golpe en ese momento y Murphy salió del ascensor primero antes que Kobe Brillant. Probablemente era hora de trabajar y no había nadie en la sala del ascensor en el primer piso. Kobe Brillant, que estaba detrás de él, también salió del ascensor, pero Murphy se dio la vuelta y extendió la mano. Pero, conozcámonos formalmente, señor Brillant. Soy Murphy Stanton, un director de cine. Kobe Brillant no quiso estrecharle la mano, pero pareció sorprendido, ¿no eres un paparazzi? Murphy se encogió de hombros, soy director y estoy en la misma agencia que tú. Ante la reacción de Kobe Brillant, Murphy sacó una tarjeta de presentación y se la metió en su mano grande. Si estás interesado en actuar en una película, puedes llamarme. Después de eso, Murphy asintió, se dio la vuelta y salió. El ascensor. Kobe Brillant en la parte de atrás estaba un poco aturdido. Primero miró la espalda de Murphy y luego la tarjeta de presentación que tenía en la mano. Esta era definitivamente la persona más desvergonzada y desvergonzada que jamás había conocido. Kobe Brillant arrojó la tarjeta de presentación a la basura y también se fue. En menos de cinco días, Bill Rossis consiguió el alquiler de un estudio de posproducción para Murphy. Murphy lo visitó en persona. El estudio de alquiler está ubicado en Burbank, un pequeño estudio propiedad de la compañía cinematográfica. que tenía todo el equipo en su interior. Gastó otros 30 mil dólares para obtener el derecho a utilizarlo durante los próximos dos meses. Este precio no es caro y Bill Rossis jugó un papel importante en ello. Después de que las dos partes firmaron el contrato de arrendamiento formal, Murphy, Griffith y Paul Wilson, que estaba dispuesto a actuar como asistente, se mudaron directamente al estudio con una gran cantidad de película. Capítulo 56 El novato le enseña al novato. Murphy filmó mil minutos de material. Aunque el rodaje siguió el proceso de desarrollo secuencial de la historia, editarlo en una película de unos 90 minutos todavía requirió una enorme carga de trabajo. Todo el trabajo de posedición fue completado principalmente por Murphy y el editor Griffith, con el pasante Paul Wilson y los dos asistentes de Griffith actuando como asistentes. La edición específica estuvo a cargo de Griffith, y Murphy fue el principal responsable de revisar y elaborar los requisitos de la película. Cualquier clip tendrá una línea principal, y la línea principal de Murphy es muy simple. Alley encuentra el mal que Jeff ha escondido en la habitación, y luego le da el castigo correspondiente, para luego encontrarlo y castigarlo nuevamente, hasta la castración final y el ahorcamiento. De hecho, la razón de esto es muy simple. En la película modificada por Murphy, la heroína Ailey es más despiadada. Esto también es para aumentar el atractivo de las imágenes a gran escala. Es probable que no esté satisfecho con la película. La heroína está disgustada, que no es lo que él, el director, quiere ver. Estoy disgustado con el personaje principal, ¿sigue siendo atractiva la película? Por lo tanto, Murphy aumenta el grado de culpa del protagonista masculino Jeff. Cada vez que Ailey lo tortura, siempre puede encontrar nuevos crímenes, lo que hace que la gente lo odie aún más. Por lo tanto, lo que Ailey hace naturalmente se convierte en un gran placer. Pero este método no se puede usar demasiado. Murphy preparó tres etapas principales, una es atar y rociar spray de pimienta, una es castrar y la otra es colgar. Por supuesto, también son esenciales el lenguaje correspondiente y la tortura psicológica. La postproducción es más que una simple edición. Murphy fue el primero en hacer este trabajo. El y Griffith observaron repetidamente el metraje de apertura en blanco y negro filmado desde todos los ángulos y finalmente decidieron utilizar la toma número 7, que fue filmada de manera oblicua. Y arriba, como la escena inicial de toda la película. El efecto de esta toma es bastante brutal y se muestran plenamente las diferentes actuaciones de la víctima interpretada por Emily y el perpetrador Jeff. La escena inicial solo dura unos minutos y es un plano largo completo. Después de que Murphy y Griffith la discutieron, no planearon reeditarla por el momento y la usarían directamente. El trabajo de edición no avanza muy rápido. Incluso si ahora es solo un montaje preliminar, Murphy tardó casi toda una mañana en finalizar una sola toma. Es muy cauteloso y presta más atención que durante el rodaje. El montaje puede determinar directamente el éxito o el fracaso de una película. Hoy en día, montaje es un término completamente cinematográfico. De hecho, montaje consiste en conectar diferentes tomas y escenas mediante la edición y síntesis de imágenes, creando un tiempo y espacio cinematográfico únicos para guiar las emociones y la psicología de la audiencia. La función más típica del montaje es acelerar el ritmo de la película. Esta es también la mayor aplicación en películas con narrativas simples como Fruit Candy. Más tarde, cuando Griffith editó el primer encuentro entre Ale y Jeff, utilizó el montaje para acelerar el ritmo. Cuando dos extraños se encuentran, inevitablemente serán detallados. La duración de la película determina que debe ser concisa y clara, y el montaje. Hace que la escena sea más concisa. Al cambiar constantemente entre Ale y Jeff, estas escenas se juntan en solo unos minutos. Griffith se paró frente a la mesa de trabajo y se concentró en su trabajo. Frente a él había una pantalla antigua con un trozo de tiza colocado frente a la pantalla. Este era un método utilizado por algunos editores veteranos. Proporción con la pantalla, por ejemplo, coloque un cigarrillo o tiza frente a la pantalla. Use la referencia de las cosas para juzgar cómo será en la pantalla grande. Este es el proceso de edición preliminar. Sin embargo, después de cada clip, Griffith usaba la pantalla grande para verlo realmente. Después de completar el montaje preliminar de esta parte, Griffith se lo entregó a su asistente para que reprodujera el clip editado en una pantalla de 27 pulgadas. En la pantalla, solo estaban Ale y Jeff, y la cámara siempre giraba alrededor de ellos dos. Jody. Murphy se acercó a Griffith, señaló a las dos personas en la pantalla y dijo. Podemos agregar algunas tomas separadas de las dos personas para que la pantalla cambie con frecuencia entre los colores gris y rojo que representan. Convertir. Griffith entendió de inmediato lo que Murphy quería decir y aplaudió suavemente. Buena idea. Le pidió a su asistente que pausar a la reproducción y se preparara para volver a editar. Paul Wilson, por otro lado, ha estado prestando atención a este lado. Tiene experiencia profesional pero carece de experiencia. No puede entender lo que quieren decir Murphy y Griffith, por lo que no puede evitar caminar silenciosamente detrás de Murphy. Paul Wilson está dispuesto a ser pasante no remunerado solo para aprender y, naturalmente, hará preguntas cuando encuentre algo que no comprenda. Director, preguntó en voz baja, yo, Murphy se volvió para mirarlo. Paul Wilson se tocó la cabeza avergonzado y no dijo la segunda mitad de las palabras. Lo que Jody y yo queríamos decir era intentar comparar y contrastar las imágenes entre Ale y Jeff en un montaje. A Murphy le gustó este trabajo duro y libre y dijo en voz baja. Imagina la escena. Cambiando constantemente entre el gris de Jeff y el rojo de Ale, estos dos colores contrastantes, editarlos no solo introduce lo que podrían representar, sino que también permite comparaciones entre los dos, estableciendo posibles conflictos. Paul Wilson inmediatamente pensó en el hilo oculto de la película. Caperucita roja. Mata al lobo feroz y de repente se da cuenta. Cuando vio la imagen reeditada en la pantalla, no pudo evitar asentir y dijo con admiración. Director, su idea es realmente maravillosa. Puede pensar en muchas cosas, pero en la práctica está muy por detrás de veteranos como Jody Griffith. Jody Griffith todavía parecía insatisfecha y continuó mejorando la edición. Murphy llamó a Paul Wilson a su mesa de trabajo y le pidió que lo ayudara a editar otro clip. En comparación con los anteriores, este clip es mucho más simple. Durante el rodaje, Murphy había considerado cuidadosamente el efecto final que debía presentarse. Aquí hay un clip del chat en línea de Ale y con Jeff. Murphy no permitió que los actores aparecieran en la toma durante la filmación. Naturalmente, solo se usó la pantalla de la computadora durante la edición. Las tomas editadas fueron todas primeros planos al principio y luego se editaron de arriba a abajo de acuerdo con el contenido del chat. El contenido del chat se presentó en la pantalla. Mover la cámara de arriba a abajo también puede obligar a las personas a explorar el contenido rápidamente, dándoles una sensación de tensión desde el principio y también estableciendo el tono tenso y acelerado de la película mientras completan el trabajo en cuestión. Murphy también se mostró preocupado por Paul Wilson, quien preguntó con curiosidad, dio algunas explicaciones, pero en la siguiente edición ya no utilizó primeros planos y los reemplazó con tomas panorámicas. La panorámica de la cámara puede reducir gradualmente la profundidad de campo. En los primeros momentos, de frase en frase hasta una o dos palabras, la película crea una sensación de opresión y curiosidad, lo que hace que la gente esté ansiosa por saber qué pasará a continuación, aunque su nivel no es alto, Paul Weir. Sen, un novato. Siguió asintiendo con la cabeza convencido. Murphy añadió. Aquí también se necesita doblaje para lograr el mejor efecto. Capítulo 57 Hollywood arruinó el arte del cine. Boleto de Sanjian. Todos tienen tiempo de ir a la página de Sanjian para votar. Según la idea de Murphy, cuando el contenido del chart aparece en la pantalla, debe complementarse con el sonido del teclado como voz en off. El sonido de escritura rápida puede mostrar la urgencia de los protagonistas masculinos y femeninos, y también exagerar la urgencia. Atmósfera urgente. El chat completo nunca ha sido mostrado, ni siquiera la mano que escribe, lo que puede aumentar el misterio de la película. Además, con la escena de la tortura y el asesinato de la niña al principio, los registros de chat aparentemente simples de algunos. Las líneas pueden hacer que el espectador sienta la intención asesina que contiene. Se puede decir que las tomas aquí complementan la escena inicial del asesinato y también pueden plantear preguntas. La nueva chica morirá o escapará, o algo más. Solo cuando tengas preguntas podrás atraer a la gente a leer. Después de trabajar durante la mayor parte del día, Murphy y Griffith se sintieron cansados. Paul Wilson preparó café a tiempo y varias personas abandonaron temporalmente la sala de trabajo y se sentaron alrededor de una pequeña mesa cerca de la puerta. Este es un suburbio de Burbank. El estudio está construido en un edificio de dos pisos. Hay una pequeña terraza afuera, donde puedes ver un paisaje verde que puede relajar tus ojos después de mirar la pantalla durante mucho tiempo. Incluso Murphy tiene que admirar las habilidades de los agentes que vinieron de Kaya. Aunque estaban descansando, el tema del trabajo nunca abandonó la conversación entre varias personas, especialmente Murphy. Sabía que no era lo suficientemente capaz y seguía haciéndole algunas preguntas a Griffith. ¿Joddy, cómo podemos mantener la sensibilidad a la edición? Después de beber media taza de café, Murphy preguntó seriamente. Nunca he descubierto cómo un excelente editor puede mantener su condición y controlar el ritmo de la edición. Cada uno tiene diferentes métodos. Pensó Griffith por un momento, luego dijo lentamente después de ver la insistencia de Murphy. Solo puedo hablar desde mi experiencia personal, que puede no ser adecuada para usted. Murphy asintió vigorosamente. Sigo viendo películas. Todos los días encuentro tiempo para ver una película, incluidas algunas series de televisión o documentales muy populares. A veces también intento filmar y producir algo. Por supuesto, estos no son necesariamente métodos adecuados, pero encontrará algunos frescura en el medio. Aunque ni siquiera es un editor de segunda categoría en la industria, Griffith ha estado en la industria durante muchos años y tiene la experiencia que más le falta a Murphy. Hay otra ventaja de hacer esta película. En última instancia, estarás frente a la audiencia, por lo que debes conocer los hábitos de la audiencia. Después de escuchar esto, Murphy se quedó pensativo. Griffith continuó. La otra cosa es ver cómo la gente de la industria hace las cosas, tanto en Norteamérica como en Europa. Para mantenerse, hay que abrir los ojos. Pero también vuelvo atrás y veo películas antiguas. Creo que debe haber ahí un equilibrio y tienes que mantenerte concentrado en la película y sentir a los personajes. Puede que haya algunas películas en las que la edición no sea tan importante. Puede que sea una edición invisible, pero el editor debe prestar atención a la interpretación de esos personajes. Cogió la taza y se bebió el resto del café. Paul Wilson rápidamente le volvió a llenar con otra taza. Al igual que Murphy, el interno también abusaba el oído para escuchar la experiencia profesional de Griffith. La otra cosa es observar la vida. Cuando normalmente tomas el metro o estás en la calle, presta atención a cómo habla la gente en la mesa de al lado. Algunos detalles son muy importantes. Griffith sostuvo la taza de café, sintió la temperatura del café y dijo. Película, no dejes estas cosas a un lado. No creas que esto es solo trabajo del director o del guionista. El editor también es muy importante. Como en la escena que filmaste, Ailey dijo que las chicas no pueden beber bebidas que les dan otros hombres. La próxima edición debería ser sobre ella en persona. La escena de servir una bebida es de sentido común. Solo si sientes que esto tiene algo que ver contigo, lo será. Grabado en tu mente, el sonido de tacones altos golpeando el suelo vino desde las escaleras, interrumpiendo las palabras de Griffith. Al escuchar este ritmo familiar, Murphy giró la cabeza y miró hacia allí. Una mujer alta y rubia ya había salido de llevaba gafas de sol de ala ancha, un sombrero para el sol beige en la cabeza y un maquillaje exquisito. Todo el rostro está cubierto bajo el ala larga del sombrero para evitar la intensa luz del sol que todavía arrasa en esta temporada. Un traje profesional bien ajustado y tacones altísimos. Incluso si Murphy solo los viera, sabía quién vendría. ¿No tienes trabajo? Carafite caminó hacia la pequeña terraza y lo saludó proactivamente. Hola, Jody. Hola, Murphy. ¿Por qué tienen tiempo para venir a Los Ángeles, los dos? También hablaron por teléfono. Planeaban cenar juntos, pero Carafite estaba demasiado ocupada después de su ascenso, por lo que tuvo que cancelarlo. Murphy la miró con curiosidad, pero siguió hablando y presentó a Paul Wilson y a los demás. Es casi la hora, Jody Griffith miró su reloj, entremos primero. Salió de la terraza y entró al estudio primero, seguido por Paul Wilson y los otros tres. ¿A qué hora llegarás? Preguntó Carafite. Sal del trabajo a las seis en punto. Murphy también miró la hora, tomó una taza nueva y le sirvió una taza de café. Si no tienes prisa por irte, puedes probar el café primero. Cenaremos juntos después de salir del trabajo. Carafite cogió la taza de café, la olió y saludó a Murphy con la mano. Adelante, haz tu trabajo, te esperaré. Llegó la tarde, Murphy anunció a tiempo que el primer día de trabajo había terminado y se unió a los que esperaban afuera. Carafite, fuimos a cenar a un restaurante italiano cercano. Sentada en el costado del restaurante junto a la ventana, Carafite parecía sarcástica, pero en realidad preguntó con preocupación. ¿Se va a romper la cadena de capital? Después de tragarse los macarrones con la boca, Murphy se encogió de hombros, es una lástima que tú. Decepcionada, 300.000 dólares son suficientes para durar hasta que se complete la postproducción. Carafite levantó la cabeza y miró a Murphy con sorpresa, ¿cómo lo hiciste? Haz un plan, dijo Murphy sin pensar. Él implemente estrictamente el plan y cada eslabón del trabajo debe coincidir como un tornillo en la línea de montaje. ¿Línea de montaje? Carafite arqueó las cejas, no esperaba que entendieras tanto la esencia de Hollywood. Rápidamente. ¿Eh? Murphy no entendió lo que quería decir. ¿Cuál es la esencia? Hollywood ha arruinado el arte del cine. Las palabras de Carafite no son irrazonables. El público observó a Picasso y Chopin. Más tarde, con el advenimiento de la revolución industrial, se comercializó todo lo que podía comercializarse. Las Mona Lisa también se produjeron una a una a partir de la imprenta y se enmarcaron, lo que trajo muchos beneficios a los empresarios. Así que las películas han comenzado a convertirse en un negocio rentable y todo es como una cadena de montaje, se hizo cargo Murphy de sus palabras. Algunas personas hacen investigaciones de mercado profesionales para ver qué tipo de películas le gusta pagar al público. Es un departamento dedicado a escribir guiones, o simplemente subcontratar la gestión del drama, la iluminación y la escenografía, todos realizan sus propias tareas, las ventas son más difíciles y tienen que pedirles a sus abuelos que los distribuyan, y también tienen que trabajar duro. Solo dos o tres nombres importantes en un equipo. El resto es solo comida y cien dólares al día. Dijo en un tono extraño. ¿Aún quieres tener líneas? No hay problema, ven a mi habitación para estudiarlas. Esta noche, si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 58 Oportunidades de selección. Parece que tienes mucha experiencia, sirvió Cara Fight, ¿has hecho esto antes? ¿Cómo es posible? Murphy parecía inocente, ¿soy ese tipo de persona? Pregunto. Cara, pero dijo en tono de broma. Cariño, a menos que seas tú. No hagas esa broma. Cara Fight tomó un sorbo del vaso y advirtió. Lo tomaré en serio. Es tarde para que te arrepientas. Ejem, Murphy se llevó el puño a la boca y tosió, luego rápidamente cambió de tema, hablemos de películas. Hollywood ahora ha formado un sistema de producción completo. Entonces, en la escena de la persecución de autos, el auto del protagonista siempre puede escapar sin problemas, y el auto que lo persigue lo hará. Golpear o estrellarse. La pelea entre un hombre y una mujer debe ser interrumpida por una bocetada en la cara, después de un breve silencio, el hombre la abrazará fuerte y la besará, y entonces se resolverán todos los problemas. Cara Fight no estuvo de acuerdo. ¿No es este el caso en las películas de amor? Lo juro, este truco es realmente inútil. Murphy sacudió la cabeza y volvió a mencionar el tema de la desviación. De todos modos, este sistema ya es una máquina para hacer dinero. Para Hollywood, no es lo que dije. Los hechos están ahí. Levantando el vaso, Cara Fight tomó otro sorbo y de repente dijo sin previo aviso. Me voy a Nueva York. ¿Eh? Murphy levantó la cabeza. Y la miró confundido, ¿por qué? Este es uno de los pocos amigos que tengo en Los Ángeles. Quizás se ha embarcado en un camino completamente diferente. Murphy puede sentir que Rose lo está alienando activamente. Si Cara Fight se va, realmente se convertirá en un solitario en la ciudad de Los Ángeles. La empresa me sugirió que continuara estudiando. Cara Fight dejó su copa de vino, levantó la barbilla con una mano y miró a Murphy. Mi mentor en la Universidad de Columbia también me aseguró una buena oportunidad. Le acercó la mano a la copa de vino y dijo, felicitaciones. Aunque no entendía las universidades estadounidenses, también sabía que esto era algo bueno. Como mujer que persigue su carrera al máximo, Cara Fight abordó resueltamente un avión a Nueva York unos días después de que Murphy la despidiera, dedicó toda su energía a la postproducción de Fruit Candy. Más trabajo y sus habilidades también están mejorando. Tal como comentó Bill Rossis, puede que a Murphy le falte experiencia, pero su capacidad de aprendizaje es sobresaliente. Después de algunas semanas ocupadas, Murphy pudo completar la mayor parte del trabajo de edición de forma independiente y también pudo encontrar puntos de edición adecuados a partir de tomas desordenadas y finalmente convertir el material filmado en lo que imaginaba. Para completarlo lo más rápido posible, simplemente vivía en el estudio. Excepto para descansar y comer todos los días, pasaba casi todo el tiempo en el trabajo. Incluso Karen Mulligan lo llamó varias veces para invitarlo a salir, pero él las rechazó. A medida que se acercaba la Navidad, Murphy y Griffith completaron la edición de la película. James Franco y Karen Mulligan también doblaron algunos de los clips y la postproducción estaba en sus etapas finales. Básicamente, toda película necesita una banda sonora, y Fruit Candy no es una excepción. Murphy no tuvo dinero ni tiempo para encontrar a alguien que creara una banda sonora original, por lo que eligió algunas canciones que eran más apropiadas para la ocasión y después de pagar una cierta cantidad. Pago de derechos de autor, obtuvo el permiso para usarlos. La banda sonora se basa en tres canciones, a saber, Missing Day Afternoon cuando Ailey aparece en el escenario, música disco dance cuando Jeff quiere tomarle una sesión de fotos y el pop impactante. Metal al final. Básicamente se gastaron los 300 mil dólares. Murphy no tenía dinero para encontrar un editor de sonido profesional, por lo que él y Jody Griffith tuvieron que hacerlo ellos mismos. Al final, les llevó más de una semana hacerlo. Por otro lado, Bill Rossis también cumplió su promesa y le ganó a Murphy la oportunidad de participar en la proyección oficial del Festival de Cine de Saint-Renis. Fruit Candy se exhibirá junto con muchos proyectos de cine independiente en los que participa Kaya. Bill Rossis también envió la película a Lampaa a través de los canales de la Kawa. Debido al cuidadoso manejo de Murphy, la película recibió una calificación R sin ninguna sorpresa. Sin embargo, Murphy no es tan estúpido como para pensar que Bill Rossis realmente lo valora tanto como dice. Esta oportunidad es realmente muy rara para alguien sin conexiones ni calificaciones como él, pero no lo es para alguien con recursos. ¿Difícil? Después de todo, el Festival de Cine de Saint-Renis es el festival de cine independiente más famoso de los Estados Unidos. En cada festival se proyectan oficialmente más de 300 películas independientes y cientos de largometrajes, sin mencionar las películas que se pueden estrenar en los cines. Y convertidos en cintas de vídeo. Hay muy pocos de ellos. Para los agentes de Kaya, no requiere mucho esfuerzo aprovechar esa oportunidad. De hecho, Murphy sabe muy bien que es solo uno de los muchos peces encontrados por Bill Rossis y Kaya al lanzar sus redes por todo el cielo. Si al final puede aterrizar depende del desarrollo futuro. En esencia, no existe ninguna diferencia entre las agencias de entretenimiento y las productoras cinematográficas. Aquellos que puedan mostrar valor serán, naturalmente, sus valiosos clientes. Si no son valiosos, definitivamente serán eliminados. En cualquier caso, recibir una invitación al Festival de Cine de Saint-Denis abrió un escenario para que Murphy se mostrara y creó una oportunidad única. La mayor ventaja de participar en el Festival de Cine de Saint-Denis es que evita a Murphy, una distribuidora, promocionar sus propias películas. Cada año, las proyecciones del Festival de Cine atraen a un gran número de espectadores profesionales y compradores de empresas. Elegida por ellos, la película será incluso podrás cerrar tratos durante las vacaciones. Es tan irritante. Karen Mulligan se paró frente a Murphy con sus pequeñas botas de cuero en el vestíbulo del aeropuerto y dijo con amargura. Insisten en dejarme regresar a Londres ahora. Estaba hablando de ella misma. Ir al Festival de Cine contigo. Habrá otra oportunidad en el futuro. Murphy le dio unas palmaditas en el brazo, miró el equipaje detrás de ella y advirtió. No olvides darme un regalo cuando llegues. Londres. Estoy llamando. Bueno, Karen Mulligan asintió vigorosamente con la cabeza, miró a Paul Wilson, cuya cabeza emergió detrás de Murphy, y dijo lastimosamente. No puedo ver. Cuando es mi primera película. Se estrenará en los cines. Filmaré la escena y te la enviaré. En este punto, Murphy no pudo evitar suspirar, tal vez ni siquiera tengamos audiencia. Definitivamente no, Karen Mulligan agarró el brazo de Murphy y lo sacudió, siempre has sido el mejor. Siempre serás, un anuncio sobre el vuelo a Londres o no en el pasillo, recordó Murphy. Dijo. Es casi la hora, deberías entrar. Karen Mulligan nos movió y miró a Murphy por un momento, te extrañaré. Yo también te extrañaré. Al escuchar las palabras aparentemente sinceras de Moffey, Karen Mulligan dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, poniendo su linda cara de bebé. Contra su pecho, tienes que esperarme, volveré pronto. Murphy le dio unas suaves palmaditas en la espalda y dijo. Buen viaje, después de despedir a Karen Mulligan, Murphy y su asistente libre Paul Wilson empujaron dos cajas grandes. De equipaje en otra puerta de embarque. Me subí a un avión con destino a Utah. Capítulo 59 Pesadilla. Park City, Utah, es famosa en todo Estados Unidos por su esquí, pero cada mediados de enero, las películas se convierten en el tema único de la ciudad. Los cineastas como Murphy, que luchan por encontrar oportunidades, son como oler sangre. El mundo se reúne aquí, con la esperanza de causar sensación y completar la transformación de la oscuridad a la fama y la fortuna. En pocas palabras, innumerables cineastas utilizan el Festival de Cine de Saint Denis como un trampolín para iniciar sus carreras. Dado que aquí también hay una gran variedad de evaluadores y compradores de películas, pueden provenir de empresas distribuidoras o editores de vídeos. Todos tienen una cosa en común, pueden acercar una película personal a un gran público. Al ponerse ropa gruesa y caminar por las calles de Park City, Murphy podía ver contenido relacionado con películas en todas partes. Se podía ver a espectadores profesionales con traje y corbata corriendo por las calles. No sólo prestaban atención a las obras mostradas oficialmente en el teatro. Pero a veces también susurraba algunas palabras a la gente que estaba en la carretera promocionando su trabajo, y hacía todo lo posible para encontrar vídeos que pudieran generar beneficios. Al pasar por una plaza, Murphy llamó específicamente a Paul Wilson para que mirara un rato. Aunque sólo era media tarde, muchas personas ya se habían reunido aquí. Trajeron equipos de proyección simples y reproducirían sus propios vídeos cuando oscureciera. Esta es también una forma de promoción. Las obras que filmaron con cámaras de vídeo pueden ser recogidas y convertirse en la próxima bruja de Blair. Si no hay una carta de invitación, Murphy también puede convertirse en uno de ellos, pero obtener la carta de invitación es sólo un boleto un poco más avanzado. Y este billete de entrada también requiere el pago de dinero. Luego de cruzar la plaza y doblar en un cruce, Murphy llegó a la oficina del comité organizador del festival de cine, preguntó en la puerta y rápidamente encontró la oficina correspondiente. Sacó la carta de invitación y los materiales correspondientes para realizar los trámites pertinentes. Señor Stanton, detrás del escritorio había una mujer de mediana edad con gafas. Dijo formuladamente. Según el calendario, su película se proyectará en el Morris Teatre la tarde del día 20. Debe pagar la entrada. Tarifa de 3.000 dólares estadounidenses, la tarifa del material de impresión es de 200 dólares estadounidenses, la tarifa de proyección en el teatro es de 300 dólares estadounidenses y el salario de personal es de 300 dólares estadounidenses. Al escuchar esta serie de gastos, Murphy se sintió abrumado, pero no tuvo otra opción. Si una película quiere participar en cualquier festival de cine, la producción de cada parte debe pagar una tarifa de entrada al festival de cine, que a menudo es costosa, y también presenta varios gastos, como el costo de impresión de materiales promocionales, tarifas de transporte, personal. Salarios, gastos de proyección y fondos para actividades de relaciones públicas, afortunadamente, este era el festival de cine de Saint-Penis y los honorarios fueron relativamente bajos. Murphy finalmente pagó 5.000 dólares y completó todos los trámites. Murphy solo pudo suspirar en secreto. Las películas son un arte. Para realizar este arte, el dinero es la condición más básica. La mayoría de las personas que han asistido a un festival de cine saben que la celebración de un festival de cine requiere mucho espacio y mano de obra, y cuesta mucho dinero. Aunque el festival de cine también tendrá patrocinadores para pagar la factura, además de cobrar tarifas básicas. Incluido el festival de cine de Saint-Penis y los tres principales festivales de cine europeos. La mayoría de los festivales de cine del festival de cine también obtendrán una cierta parte de las películas vendidas en el festival de cine. Después de dejar la oficina del comité organizador, Murphy no tenía ningún interés en deambular. Ahora hay mayoría de gente como él en Park City. El cielo estaba envuelto en oscuridad. Regresó a la habitación del hotel y pidió una cena informal. Murphy se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera mientras Park City estaba brillantemente iluminado y la gente iba y venía por las calles. Puedes ver que el espacio abierto un poco más grande brilla con la luz única de la pantalla y se ha convertido en una ciudad que nunca duerme en las películas. Después de cenar, primero llamó a Bill Rossis. Tenía muchos clientes y no solo podía atenderle. No vendría a Park City hasta el día de la proyección de Fruit Cardi y además se ha puesto en contacto con varios profesionales cinéfilos de la distribuidora y se presentarán en la sala en ese momento. Tal vez fue porque estaba lejos de Los Ángeles. Tal vez fue porque había estado ocupado en los últimos meses y siempre había gente trabajando con él. Tal vez fue la espera antes del amanecer lo más doloroso después de colgar. Al teléfono, Murphy realmente se sintió solo. A los ojos de Bill Rossis, es una persona motivada y que aprende y un valor potencial. A los ojos de Paul Wilson, tuvo tanta suerte que dirigió un largometraje real cuando tenía poco más de 20 años. A los ojos de James Franco, es despreciable y un tipo que ni siquiera necesita redactar mentiras. A los ojos de Karen Mulligan, es considerado y la mejor buena persona del mundo. Murphy tenía una idea aproximada de lo que pensaban de él, pero en el fondo sabía que no era quien pensaban que era. Por alguna razón, Murphy pensó en Kara Fight, quien fue a Nueva York. Eran las verdaderas juntas, pero Kara Fight fue patrocinada por la estación de televisión Fox para regresar a su alma mater para estudiar. Después de graduarse, su carrera seguramente mejorará nuevamente. ¿Y qué pasa con él? Aunque consiguió una llave, Murphy sabía que su futuro todavía era caótico. Inconscientemente, tocó el teléfono e ingresó el número de Kara Fight. Justo cuando Murphy estaba a punto de presionar el botón de marcar, de repente sonó el teléfono y apareció un número muy desconocido en la pantalla. Presionó el botón de respuesta. Hola, soy Murphy Stanton. Hola, Murphy. Una voz clara sonó desde el receptor. Soy Kerry. Ante la voz familiar, ¿por qué llamas a esta hora? Me acabo de escapar de casa y te llamo por la línea oficial. Karen Mulligan respondió a la pregunta. Murphy, tiene la proyección de la película. ¿Se ha fijado la hora? Murphy se puso de pie, es el 20 de este mes. Tengo muchas ganas de que llegue. La voz clara de Karen Mulligan gradualmente se volvió más profunda. Yo, creo que eres tú, Murphy. Cambiando su mano para sostener el teléfono, Murphy frunció levemente el ceño. Antes de que pudiera decir algo, Karen Mulligan volvió a decir. Estaba soñando contigo, está bien. Te lo dije, mi madre vino a verme, sería malo si me encontrara. Me enteré de que te llamé. El teléfono se colgó rápidamente, y esa linda cara de bebé de repente apareció en la mente de Murphy, y no pudo evitar sacudir la cabeza y reír. Servió, él no era James Franco. Probablemente porque pensaba en ello día a día y soñaba con ello por la noche, cuando se iba a la cama por la noche, Murphy en realidad soñaba con Karen Mulligan. En el sueño, la chica rubia sostenía un cuchillo afilado y caminaba hacia él, que estaba atada a la silla paso a paso, estaba exquisita. El bebé tenía una linda e inocente sonrisa en su rostro, pero el cuchillo cortó su parte vital, durante dos noches consecutivas, Murphy se despertó con tal sueño. Con la proyección de Fruit Candy próximamente, finalmente puedo poner mi energía en otra parte. Capítulo 60 El teatro Morris está ubicado en el sur de Park City. Su ubicación geográfica no es muy buena, está lejos de la zona central de exhibición del Festival de Cine de Saint-Penis, donde se concentran las salas. Y el equipo de proyección también es muy antiguo. Se puede decir que las condiciones no son las ideales. Aún así, el calentario de proyecciones del Morris Teatre todavía está lleno y se proyectará un número considerable de películas todos los días durante los diez días del Festival de Cine. Como puedes adivinar por las condiciones del propio teatro, los espectáculos que aquí se muestran son básicamente pequeñas producciones de personas desconocidas. Aquí se proyecta Fruit Candy. La película sólo tiene una proyección por el momento. Según la convención del Festival de Cine de Saint-Penis, si el boca a boca es bueno, es posible que se realicen proyecciones adicionales. Poco después de las tres de la tarde, Murphy llevó a Paul Wilson al Teatro Morris. La película anterior aún no había terminado. Después de saludar al director del teatro y al personal del comité organizador del Festival de Cine, se paró cerca de la entrada del teatro. En el tablón de anuncios un poco anticuado de la puerta, hay una lista de películas que se proyectarán en los últimos días, incluidas Love on Crafty, Porrosky, My City, Long Island Love. Sus ojos recorrieron estos títulos, Murphy no tuvo ninguna impresión. Hay muy poca gente. De pie junto a Murphy, Paul Wilson miró hacia la salida del cine. La última película acababa de terminar y una docena de espectadores salieron escasamente. Una hora y media perdida, la cámara que tiembla me da ganas de vomitar. ¿De qué diablos está hablando el director? Es inexplicable. El público pasó junto a Murphy y no fue difícil distinguirlo. Comenta que están muy insatisfechos con el vídeo de ahora. Murphy echó una mirada general a estas personas y negó levemente con la cabeza. Eran audiencias comunes y no había ni un solo comprador entre ellos. El final de la película anterior también significó que la proyección de Fruit Candy estaba a punto de comenzar. Murphy se paró en la puerta del cine y miró durante mucho tiempo, lamentablemente descubrió que nadie en el público había entrado. El lugar era remoto, la película era desconocida, básicamente no había publicidad y se proyectó a media tarde en lugar del horario de máxima audiencia de la noche. No le sorprendió que esto sucediera. Murphy mantuvo la calma, mientras la ansiedad de Paul Wilson estaba escrita en su rostro. Siguió caminando alrededor de la puerta, todavía quejándose de que el teatro organizado para ellos por el organizador estaba lejos del área central de proyección. Paul, cállate un momento. Murphy caminó hacia los escalones de la entrada del teatro y miró hacia atrás. Me mareaste. El teatro estaba tan silencioso que era imposible decir que no tenía prisa. Murphy. Mi mente todavía está bastante clara. Sería normal que nadie prestara atención a una película como esta, pero sería anormal si el público acudiera en masa de verla. Sacó su teléfono celular y comprobó la hora. Faltaba casi media hora para que comenzara la proyección y los espectadores y compradores de películas profesionales con los que contactó llegarían pronto. En la esquina de la calle, varias personas se acercaron desde lejos y rápidamente llegaron frente al teatro. No miraron a Murphy parado en la puerta y entraron directamente al teatro. En los siguientes diez minutos. En el interior, cuatro o cinco personas entraron por la puerta detrás de él, una tras otra. Fue similar al programa anterior, con alrededor de una docena de espectadores en la proyección. Aún faltaban quince minutos para la proyección, Murphy sacó su teléfono móvil para volver a comprobar la hora. Finalmente, dos taxis pasaron por la esquina de la calle y pronto llegaron frente al teatro. Bill Rossis vino desde el frente. El pasajero del auto se levantó del asiento del pasajero y tomó la iniciativa de abrir la puerta trasera. Paul Wilson fue muy perspicaz cuando Murphy bajó las escaleras, corrió por detrás, caminó hacia el auto de atrás en unos pocos pasos, siguió el ejemplo de Bill Rossis y abrió la puerta. Murphy mostró una sonrisa profesional y entusiasta, pero sus ojos rápidamente recorrieron a los tres extraños que se bajaron de los dos autos. La primera persona que bajó de Bill Rossis fue un hombre de mediana edad con la frente ligeramente calva y ojos redondos en el puente de la nariz. A primera vista, parecía un contador profesional de la vieja escuela. Detrás de él había un hombre de unos treinta años, con el cabello castaño peinado con raya y su cuerpo en traje exudaba el olor a colonia. Murphy podía olerlo incluso desde la distancia. Solo había una persona en el taxi detrás de él, un hombre negro con el pelo largo y rizado. A juzgar por su apariencia, probablemente tendría unos treinta años. Murphy bajó las escaleras y se acercaron. Bill Rossis tomó la iniciativa de presentar a ambas partes. El hombre de mediana edad con la frente ligeramente calva se llama Joel Graham, de Arbour Entertainment Company. El hombre de la colonia es Baker Larsente, un productor de cine profesional de Castle Rock Pictures. La mujer negra tiene la mayor experiencia, la compradora de Miramax Film, Jones Butler. Eran los invitados de Bill Rossis. Ahora Murphy no tenía capital, por lo que les estrechó la mano uno por uno e intercambió saludos. Tomó la iniciativa de abrir el camino y condujo al grupo a la sala de proyección. La sala de proyección, con capacidad para ciento cincuenta personas, parece bastante vacía. En las filas del medio hay una docena de espectadores dispersos. Murphy los llevó a una fila de asientos especialmente reservados en el teatro y dijo cortésmente, Por favor, tomen asiento. Las tres personas simplemente asintieron con la cabeza pero no dijeron nada. Especialmente el hombre negro llamado Jones Butler, quien nunca decía nada excepto un hola durante los saludos. Después de sentarse, no tenía intención de hablar con nadie más. Como compradora de Miramax Pictures, pudo ver una película de este tipo principalmente gracias a su relación con Bill Rossis. De lo contrario, ¿cómo podría una película así producida por un director? Sin que ningún trabajo previo pueda despertar su interés. Los otros dos no son mucho mejores. En este círculo, los distribuidores están en la cima de la cadena alimentaria, especialmente cuando se trata de inversores, productores o directores de pequeños proyectos cinematográficos, tienen una ventaja natural. Este tipo de desprecio y arrogancia no se revela deliberadamente, sino que es una situación muy natural. Murphy podía verlo, pero no le importaba. Este es un círculo extremadamente realista. Si quieres que los demás te respeten, debes tener la capacidad de ser respetado. ¿Les puede gustar nuestra película? Paul Wilson era, después de todo, un estudiante que aún no había dejado la escuela. No pudo evitar inclinarse hacia el oído de Murphy y susurró. Parece que son desdeñosos. Tampoco lo sé. Bill Rossi se sentó con las tres personas, pero sus ojos se volvían hacia el lado de Murphy de vez en cuando. Al ver el rostro tranquilo de Murphy, asintió en secreto. La compostura y la tenacidad de este director novato son realmente raras entre los jóvenes. Las luces del techo se apagaron y la pantalla se encendió. Jones Butler habitualmente sacaba su bolígrafo y su cuaderno para anotar los posibles puntos de venta de una película. Esta es la cualidad básica de un comprador de películas. Capítulo 61 Movilizando las emociones Se hizo el silencio en el cine. Cuando los ojos de menos de 20 espectadores estaban enfocados en la pantalla, la puerta de la sala de proyección se abrió de repente desde afuera. Un hombre con el pelo desgreñado y gafas entró. Vio algo extraño. Los jóvenes miembros de la audiencia lanzaron miradas de disgusto, rápidamente mostraron una sonrisa avergonzada y casualmente encontraron un asiento en la parte de atrás y se sentaron. La película está a punto de comenzar a proyectarse. Al igual que Jones Butler en el medio, este hombre también sacó un bolígrafo y una libreta. Su nombre es Tommy Guzmán, quien también es un cinéfilo profesional de Fox y Archleague. A diferencia de las tres primeras personas que fueron invitadas por Bill Rossis, Tommy Guzmán vino aquí accidentalmente y vio una película que estaba a punto de proyectarse, por lo que entró de improviso. De hecho, antes del inicio de cada festival de cine, la mayoría de las películas con calidad garantizadas serán proyectadas por el comité organizador y proyectadas en salas y horarios relativamente destacados. Esa pieza está siendo vista por la mayoría de los compradores profesionales. Sin embargo, entre las películas ignoradas, no es que haya habido películas de gran rentabilidad. Por ejemplo, Black Witch fue descubierta originalmente por el artista en una proyección en la carretera. Todos sabemos que es más fácil encontrar buenas películas en la zona de cines de Park City. Hay más empresas y compradores que van allí a ver películas, por lo que la competencia es naturalmente más intensa. También hay mucha gente como Tommy Guzmán que de ámbula y griega buscar proyectos en lugares remotos. Antes de que comenzara la proyección, Tommy Guzmán miró frente a él y confirmó que no había mucha gente en el cine. Una sala tan remota solo proyectaría películas que no cuesten más de 300 mil dólares estadounidenses y no podría atraer demasiada gente. Efectivamente, al comienzo de la película, solo había subtítulos secos que indicaban que la productora era de Stanton Film Studio, y no había ninguna imagen del título, Stanton Studio. Tommy Guzmán se preguntaba sobre sus vastos conocimientos, pero nunca había oído hablar de una compañía cinematográfica así. Parece ser la humilde Sparrow Company en las afueras de Los Ángeles. El nombre del director que apareció después también lo confirmó, Murphy Stanton, quien sabe quién es, Tommy Guzmán no pudo evitar sentirse un poco decepcionado, su cuerpo. Estaba completamente reclinado en el asiento y decidí leer simplemente el principio. Si el principio no es atractivo, no hay necesidad de perder el tiempo. Pasaron más de 10 segundos de subtítulos y apareció una imagen en blanco y negro en la pantalla. La cámara parecía temblar un poco. Una miembro de la audiencia sentada frente a Murphy de repente maldijo en voz baja. ¡Maldita sea! Es este tipo de fantasma otra vez. SHH, su compañero masculino hizo un gesto de silencio, Daisy, cállate. La joven llamada Daisy todavía se quejaba, desde Blair Witch, ha habido muchas películas inexplicables. Disparo en cámara, movimiento de la cámara, primera persona, hace que la gente quiera vomitar. Aún podemos hacer una buena película. Ella no se detuvo, puedes dejar que la gente vea la película. Murphy inclinó la cabeza y mirándolo. Ella entiende que este es el efecto negativo provocado por Blair Witch. La campaña de marketing de hace más de un año fue un golpe maestro, pero también sobregiró el mercado en un corto periodo de tiempo. Los engañados inevitablemente quedarán insatisfechos con películas del mismo tipo. Las quejas y el disgusto son frecuentes en la industria cinematográfica norteamericana. Mucha gente quiere imitar este éxito, pero el resultado es contraproducente. Cubre el mercado de películas similares. Sin embargo, la niña se calmó rápidamente después de ser persuadida por su compañero masculino. En el momento en que vio la imagen en blanco y negro y la cámara temblorosa, Jones Butler sacudió la cabeza en secreto, pensando que se trataba de otra imitación del tipo de película de Blair Witch. Como compradora profesional de Miramax, ella era el mercado. Sabe lo suficiente como para saber que películas como esta tienen poco valor hoy en día. Pero la cámara solo se sacudió unas cuantas veces antes de estabilizarse. Una mano grande cubrió la cámara, como si alguien la hubiera colocado en un soporte. Al mismo tiempo, sonó el gemido de una mujer, el sonido no era alto, pero sí muy... Era miserable, como si estuviera experimentando una tortura inhumana. Uh, la chica llamada Daisy abrió un poco la boca, ¿qué pasó? La mano grande giró la cámara, y Daisy inmediatamente se tapó la boca y gritó en secreto. Oh, me, en blanco y negro. En la pantalla, una niña yace en el suelo, con cicatrices en todo su rostro vuelto hacia arriba, sus cejas saltadas, su boca hinchada, su piel agrietada, su largo cabello desordenado y gotas de sangre fluyendo sobre la hierba, a pesar de que la imagen es en blanco y negro, esta imagen todavía luce igual y hace que la gente se sienta imparable, especialmente porque la niña parece tener solo 13 o 14 años, que es la edad de la juventud y la belleza. Entonces apareció la respuesta. La mano grande apareció en la pantalla, apretada en un puño y cayó hacia abajo. Apareció una espalda gris, pero hábilmente no bloqueó completamente la cámara. El puño apareció claramente en la pantalla y aterrizó en la nariz de la niña. El jugo salpicó por todas partes y la cabeza de la niña se echó hacia atrás como si hubiera sido atropellada por un automóvil, lo que demostró lo poderoso que fue el golpe. Violencia, la violencia de Kiwogo. Jones Butler tomó nota en su cualerno. Eres muy arrogante y piensas que eres genial, sonó la voz de un loco, y el cuerpo gris se dio la vuelta y miró a la cámara, simplemente me gustan las chicas de tu edad, y haré cualquier cosa para complacerte. Pero no aceptas mi persecución, esto es un castigo. En solo una frase, reveló su identidad y carácter. Pervertido, extremo y pedófilo. Sus palabras son feroces y violentas, pero su rostro con gafas se ve gentil y amable, formando un extraño contraste en la imagen. La actuación del actor es buena y el maquillaje también es bueno, Tony Guzmán levantó la barbilla, el director también usó muy bien la cámara. Para expresar el contraste entre la apariencia y el interior, la cámara no puede cometer ningún error. Un hombre adulto feroz, una niña miserable, uno quiere ser castigado y el otro suplica, formando un fuerte contraste, que también impulsa el conflicto en la escena inicial. Al ver el vídeo, Daisy inconscientemente se puso en el lugar de la niña, esperando que un salvador cayera del cielo y salvara a esta niña envuelta en la muerte. Sin embargo, un cuchillo afilado rompió su fantasía. El hombre se acercó a la niña, le tiró del largo cabello y colocó la hoja en la garganta aparentemente blanca. Por favor, la voz suplicante de la niña hizo que la gente no pudiera soportar seguir mirando. El hombre hizo un movimiento de deslizar un cuchillo y la pantalla se volvió negra, murpiexaló y la escena del corte de garganta fue cortada por Elidrifit durante la edición fina. Aunque era en blanco y negro. Tiro, en tal escenario, es difícil decir que la ampara no daría un NC-17. La pantalla se volvió a encender y la imagen se volvió en color. Era el mismo hombre justo ahora, sentado frente a la computadora. La cámara avanzó paso a paso y finalmente mostró un primer plano de la pantalla, que mostraba una imagen. Charla en línea. Al ver el historial de chat, Daisy no pudo evitar preguntarse, ¿Hay otra chica a punto de ser brutalmente asesinada? Jones Butler volvió la cabeza y miró a Murphy. Este tipo obviamente sabía cómo controlar el ritmo y despertar las emociones de los espectadores. Capítulo 62 Ángel Vengador. Quiero decir, nos vemos. El contenido del chat mostraba que la chica estaba tomando la iniciativa, mi hermana puede llevarme al Mitton Café y darme una hora para bañarme. Nos vemos a la una. La chica tomó la iniciativa de invitar a Jaius Van, parece muy inusual. Tony Guzmán levantó la barbilla, alejó un poco el cuerpo del respaldo y la rabateó inconscientemente en el cuaderno, pero pensando en su corazón, ¿qué va a hacer esta chica? ¿No es este el conejito blanco que fue llevado en vano a la boca del lobo feroz? ¿Otra chica va a sufrir? A Daisy le resultó difícil no pensar eso, pero el contenido del chat también le dio otra revelación. Parece que Jeff está siguiendo completamente el ritmo de esta chica. Una mano negra agarró el bolígrafo. Escribió en su cuaderno, escena inicial, siete puntos. Después de escribir esto, Jones Butler continuó siguiendo el progreso de la película. Joel Graham estaba un poco somnoliento. Desde el principio, sabía que esta película vendía violencia y temas sensibles. No estaba muy interesado en ese tipo de películas. Había comprado películas a lo largo de los años. Junto a él, Baker Larsent implinó la cabeza y miró la pantalla, y también hizo su propio juicio. La escena inicial no fue particularmente sobresaliente, pero podría tener cierto atractivo para un grupo de audiencia específico, y las dos escenas estaban estrechamente relacionadas. Puede incitar a las personas a continuar leyendo en lugar de perder el interés después de leer el principio. La música sonó de repente, y cada símbolo musical sonó desde lo más profundo del alma. El sonido fue moderado y no se escuchó ningún símbolo más que la música. El fondo de color sólido llenó el campo de visión. Los ojos estaban llenos de frialdad. La espalda roja de repente irrumpió en la línea de visión y se dio la vuelta. En ese momento, los ojos brillantes despertaron el lado más suave en el corazón de todos. La niña no es particularmente hermosa, pero su delicado rostro de bebé exuda inocencia y ternura, lo que hace que la gente quiera cuidarla y recordarle que el hombre que camina detrás de ella es un lobo absolutamente malvado. Ailey y Jeff se conocieron. Estaban sentados en un café y charlaban alegremente. Parecían estar particularmente interesados el uno en el otro. La niña hablaba muy rápidamente, con el anhelo y la expectativa de un niño por el futuro. El hombre parecía educado, pero siempre hacía eco. Lo que dice la chica, dando a la gente la sensación de que tiene otros objetivos. La cámara seguía cambiando entre las dos personas, el gris y el rojo cambiaban constantemente, y John Swoodler no pudo evitar sonreír levemente. Es un director realmente interesante. Es una buena idea. Tony Guzmán asintió desde atrás. Incluso un fanático puro del cine como Daisy entendió la insinuación de esta toma. ¿No es el lobo feroz y caperucita roja? Caperucita roja eventualmente seguirá al lobo feroz a casa, lo que hace que Daisy no pueda evitarlo. Pero lo siento por ella. En este punto de la película, al público se le ha dicho en un lenguaje muy simple si el lobo feroz se comerá a caperucita roja, o si caperucita roja derrotará al lobo feroz, sala de proyección, el cuerpo de Tony Guzmán se fue por completo. Back of the Seat, originalmente planeó irse después de ver el principio, pero ahora las preguntas inteligentemente planteadas por la película le hicieron querer seguir mirando. Existe una conexión entre cada escena, y cada escena plantea preguntas en el momento adecuado. Las preguntas no son oscuras, sino simples y claras, y pueden despertar la curiosidad de la gente, al escribir esto, dijo Jones Butler en los siete puntos anteriores. Se dibujó una X en él y se escribió un nuevo número. 7,5 Justo cuando Daisy todavía estaba preocupada por caperucita roja, el siguiente desarrollo de la trama la sorprendió. Esta reunión fue una cuidadosa preparación por parte de la niña, porque descubrió que el fotógrafo había torturado y matado a su buena amiga, y ella vino. Para vengarse. Sí, el caramelo de fruta se convirtió en droga, y el angelito mostró el rostro de la diosa de la venganza y derribó al fotógrafo con medicina. Al ver a Jeff atado a una silla pesada como un saco roto, Daisy gritó en secreto, pero sintió que eso no era suficiente. No hables de ella, incluso el compañero masculino se sintió obviamente aliviado. Sus ojos mirando la pantalla estaban llenos de expectación. ¿Cómo lidiará a Iley con Jeff? De repente alguien se paró atrás y Tony Guzmán avanzó dos filas y eligió una mejor posición. El cine estaba inusualmente silencioso, con todos los ojos fijos en la pantalla grande, incluso el agente Bill Rossis. Incluso después de ver el segundo montaje de tres horas en el estudio, se sintió excitado por el ritmo apretado y los continuos conflictos. Mientras a Iley buscaba agua para Jeff, Bill Rossis miró en secreto a las tres personas que estaban a su lado. A excepción de Joel Graham, que mostró poco interés, Jones Butler y Baker Larsente estaban mirando atentamente. La película, especialmente este último, ocasionalmente implica escribir algo en un cualerno. Bill Rossis se dio la vuelta y miró a Murphy nuevamente. ¿Quizás debería elevar su nivel potencial a un nivel superior? En la pantalla, Iley se quitó el abrigo rojo, dejando al descubierto la camiseta negra debajo, y Caperucita Roja se transformó en un ángel vengador en ese momento. El personaje también ha sufrido un cambio de 90 grados. Su cara de bebé sigue siendo linda y linda, pero sus ojos ya no son inocentes y su tono de voz se ha vuelto agudo. Junto con su comportamiento, definitivamente es una loli violenta que se esconde. Profundamente. Fóllalo fuerte. Gritó Daisy en su corazón. El vídeo no decepcionó. Iley sacó los marcos de fotos del estudio de Jeff y preguntó si estas chicas habían sido agredidas por él. Por supuesto, Jeff lo negó en voz alta, pero cuanto más fuerte se hacía su negación, más grande abría su boca. Más Iley puede rociar agua con pimienta en su boca sin piedad. Los ojos de Jeff estaban llenos de lágrimas y secreción nasal, pero no podía hacer que la gente simpatizara. Si fueran solo los marcos de fotos de estas chicas, algunas personas podrían estar disgustadas con las acciones de Iley, pero su otra imagen se estableció al comienzo del episodio. Ahora hay tantas fotos de chicas jóvenes colgadas en su estudio de fotografía que es difícil no imaginar que ellas también han sido violadas. Mientras piensen en el brutal asesinato al principio, todos sienten que el trato que Iley le dio a Jeff no es nada en absoluto y que lo que Jeff soporta es natural. Incluso, sienten que no es suficiente. Una gran pila de marcos de fotos de niñas se colocaron frente a él. Jeff no admitió haber hecho nada malo. En cambio, advirtió a Iley que lo que hizo podría violar la ley. La niña también mostró su alto coeficiente intelectual, constantemente. Comunicarse a través de palabras y psicología. ¿Quién es esta joven actriz? Ese es otro aspecto del enfoque de John Spudler. Aunque la película está solo en un tercio, el actor que interpreta a Iley ya ha dejado una profunda impresión en ella. Su inocencia y ternura iniciales, su feroz determinación posterior y la transformación son muy naturales, no solo su fuerte aura. Abruma a su oponente Jaius Van, ella también se sorprendió un poco. John Spudler incluso pensó inconscientemente en la destacada actuación de Kirsten Dulce en Las Vírgenes Suicidas. La película no es fácil de ver. Mientras a Leigh hurga en la casa de Jeff, surgen cada vez más pruebas incriminatorias. Capítulo 63 Cortando la fuente del mal Uh, he estado tan ocupado últimamente que me duele la cabeza. Ni siquiera puedo garantizar que pueda codificar 5.000 palabras por día. El trabajo y otras cosas son las más problemáticas. Ailey rebuscó en más álbumes de fotos de la habitación de Jeff. Algunas de las chicas que estaban en ellos estaban atadas, algunas tenían los ojos borrosos y algunas se desplomaron en el suelo. Aunque eran solo fotos, todavía se podían entender. Capacidad de resistirse en absoluto durante la filmación, y solo podía dejar que la gente hiciera lo que quisiera. Escoria. Maldijo Daisy en voz baja. Todo demuestra que Jeff no solo es un pedófilo, sino también muy peligroso. Ailey sirvió otro vaso de agua y se lo metió a la fuerza en la boca de Jeff, y la pantalla volvió a quedar en negro. Cuando se encendió la pantalla, Jeff estaba acostado boca arriba en su banco de trabajo, con la parte inferior de su cuerpo desnuda a excepción de una gran bolsa de hielo que cubría lugares estratégicos. La pequeña va a castrar a este pedófilo. Daisy se sintió muy feliz, pero la comisura de la boca de su compañero se torció. Al final, en algún momento, Tony Guzmán avanzó dos filas más y sintió que la película se volvía cada vez más interesante. A diferencia de otros, Jones Butler se rió. Como mujer trabajadora, había sufrido un trato injusto debido a cuestiones de género. Al ver el próximo drama de castración de Ailey, se sintió inexplicablemente feliz. Baker Lacente estaba relativamente tranquilo debido a su propia relación y sólo vio la escena desde una perspectiva profesional. El director llamado Murphy Stanton usó una toma cenital aquí para tomar un primer plano de las manos atadas de Jeff. Movió la cámara de arriba a abajo y escaneó el cuerpo de Jeff hasta que la parte inferior de su cuerpo quedó cubierta de hielo. Esto explicó claramente la condición de Jeff. La base para la posterior castración. Además, Jeff estaba acostado sobre la mesa de metal, y la deslumbrante luz reflejada de la luz que brillaba sobre la mesa de metal fue capturada por la toma desde arriba. También hizo que la gente sintiera el tono frío y aterrador, indicando que algo malo y aterrador estaba a punto de suceder. Ocurrir. Luego viene la conversación entre Ailey y Jeff. La cámara sigue cambiando entre Ailey y Jeff, y ambos muestran primeros planos de sus rostros. Se trata de una especie de montaje psicológico que muestra vívidamente el mundo interior de los personajes. La calma y el pánico de Jeff. El cambio de plano de 2 a 3 segundos por parte del director también acelera el ritmo de la película e intensifica la tensión psicológica del espectador. Esta parte ha sido filmada con luz de fondo. El fondo brillante y los personajes oscuros forman un fuerte contraste, creando una sensación de inquietud y misterio. Es fácil hacer que la gente adivine nerviosamente lo que va a pasar. Este director es único en fotografía, edición y uso de la luz, y no se parece en nada a esas personas que disparan al azar al costado de la carretera en Park City. Cuando vio esto, Tony Guzmán rápidamente escudriñó a la pequeña audiencia en el teatro, tratando de encontrar al director. Este tipo de cuyo nombre nunca había oído hablar era un director muy reflexivo, siempre y cuando pudiera mantener sus estándares, con el tiempo. Definitivamente no será una persona desconocida. Este tipo tiene bastante experiencia y dominio en el uso del lenguaje de lentes, y no parece un novato en absoluto. Cuando Jeff preguntó, ¿para qué se usan los cúbitos de hielo? La cámara inmediatamente mostró a Alei abriendo las cortinas, y la escena inmediatamente se volvió clara, indicando que la respuesta al misterio estaba a punto de ser revelada. Toma arriba del rostro de Jeff, y la luz lo ilumina. En su rostro, se puede ver claramente su expresión distorsionada de lucha nerviosa, y también se puede sentir que Jeff sabe que algo malo le sucederá y cambia a la perspectiva de Jeff. Y reduce el alcance de la escena empujando la cámara. Deje que la gente y Jeff vean la expresión de Alei y consigan un bisturi. La respuesta al misterio está lista para salir a la luz aquí, y esta sensación de sincronicidad puede hacer que la gente sienta el estado de ánimo de Jeff en este momento. Cuando Jeff supo que Alei lo iba a castrar, una vez más tomó un primer plano de la expresión de miedo en su rostro. En contraste, Alei estaba sentada al otro lado hablando con él. Las técnicas utilizadas por el director son bastante inteligentes, y lo que hace que Tony Guzmán esté aún más satisfecho es que todas las técnicas son simples y fáciles de entender. Esto es muy importante, porque las tomas oscuras suelen ser una herramienta poderosa para ahuyentar al público. Solo hay tres tomas en esta sección, un primer plano del rostro de Alei, una toma panorámica de Alei y una toma larga del medio cuerpo de Jeff. La información transmitida a través de la cámara se puede leer fácilmente. Alei está completamente a cargo y permanece tranquila y confiada, mientras que Jeff es el débil que está bajo control. Lo interesante es que cuando la cámara muestra a Alei, el fondo es una pared azul. Es consistente con el color de la bata quirúrgica que lleva Alei, pero cuando aparece la toma de Jeff, el fondo es una pared roja. El director usó clara y hábilmente un azul frío para resaltar la calma de Alei y un rojo cálido para resaltar la calma nerviosa de Alei. Pánico. Son sencillos de decir, pero cualquier director que quiera hacerlo debe tener habilidades considerables. No hay duda de que la habilidad de Murphy Stanton como nuevo director supera con creces sus expectativas psicológicas. Los planos cortos que saltaban con frecuencia le permitieron a Tom y Guzmán ver la capacidad del director para controlar el ritmo. Los planos generales posteriores también lo hicieron asentir constantemente. La capacidad narrativa de planos generales de este director recién llegado es igualmente excelente. Cuando Alei se va brevemente, la escena vuelve a Jeff y se convierte en un plano largo. La cámara se mueve de un lado a otro entre Jeff, que lucha frenéticamente, y el teléfono móvil colocado sobre la mesa de café, expresando profundamente el deseo de Jeff de escapar. Después de que Alei regresó, Jeff contó un recuerdo, y todo el recuerdo usó una toma larga nuevamente. El director tomó una panorámica y movió la cámara, y usó tomas cercanas para mostrar a Jeff quien estaba contando los recuerdos, destacando la sinceridad, la lástima y el pensamiento de Jeff. Usa sus verdaderos sentimientos para impresionar a Alei y hacer que ella lo deje ir. Pero la cámara luego se movió a un marco de fotos cercano y las figuras de las chicas aparecieron una tras otra desde un lado, se demostró que Jeff solo estaba hablando elocuentemente y sus palabras no podían ocultar lo que hacía. Al mismo tiempo, sonó una música de fondo extraña y Alei se acercó a Jeff. Jeff dejó de gritar, sus ojos estaban llenos de desesperación y la castración estaba a punto de comenzar. Los sonidos en el pasillo se volvieron espeluznantes, Jeff jadeó rápidamente, Alei exhaló suavemente, el cuchillo se deslizó sobre el desgarro único de la piel, algo se rompió de repente, nunca hubo una imagen directa de la castración en la pantalla, pero a través de estos sonidos, diciendo claramente a todos los presentes en la sala que se estaba llevando a cabo una operación para eliminar la fuente del mal de Jeff. Junto con la representación anterior, incluso si no ve la imagen, solo escuchar estos sonidos puede hacer que el espectador se sienta extremadamente doloroso y cruel. Por supuesto, quienes piensan esto deben ser hombres. Las espectadoras como Daisy solo tienen una palabra de alegría en sus corazones. La niña castigando a Jeff fue genial. Todos los hombres bastardos se merecen esto. Un chorro de sangre brotó y salpicó la bata quirúrgica de Alei. La niña mostró una calma asimétrica para su edad. Simplemente guardó el bisturí y dijo, está bien. La banda sonora se cambió inmediatamente a una tranquila música de piano. El público el paciente sintió una sensación de alivio, como si la castración finalmente hubiera llegado a su fin. Capítulo 64 Colgando Amigos que tengan boletos en mano, por favor den más. Una gran venda blanca envolvió firmemente la parte inferior del cuerpo de Jeff. Debido a la anestesia y el hielo, no podía sentir el dolor, pero el cuchillo ensangrentado frente a él le dijo claramente a él y a las personas que lo miraban que la castración se había completado. Joel Graham, que había estado somnoliento antes, tenía los ojos bien abiertos. Miró a la inocente y linda niña que tiró los guantes ensangrentados. Inconscientemente se apretó las piernas y sintió una sensación de frío entre las piernas, como si tuviera incontinente. Promedio Esto es, esto es, no sabía qué decir. Después de un rato, se le ocurrió un pensamiento. Si todas las chicas del mundo son así, Ailey, ¿cómo vivirán los hombres? ¿El futuro? Al ver a Ailey castrar a Jeff, la mayoría de los hombres en el pasillo inconscientemente hicieron la misma acción, juntando sus piernas para sentir si lo que había debajo todavía estaba allí. Pero las mujeres no lo ven así. Jones Butler ya se estaba riendo, era incluso más refrescante que comerse un helado en verano. Sin embargo, nunca dejó de escribir y agregó que la trama es violenta pero interesante y adorable, lo que la hace más adecuada para el público femenino. Bill Rossis ya había visto la versión preliminar, pero esa versión no era tan aproximada como la película final, que utilizó tomas detalladas, bandas sonoras apropiadas y una edición adecuada para mejorar la atmósfera. Ahora, después de verla, sigue asintiendo levemente, esta escena por sí solo puede atraer a mucha gente. Del mismo modo, también cree que al público femenino debería gustarle más esta película, e incluso lo resumió él mismo. Las mujeres se sienten felices después de verla, mientras que los hombres se sienten doloridos después de verla. Como Tony Guzmán, que ya sentía el dolor en sus bolas. Se puso de pie sin orgullo y sintió que la cosa entre sus piernas todavía estaba allí. En secreto exhaló un suspiro de alivio, luego dio un paso adelante con las piernas y caminó hacia la fila de Murphy. Encontró un asiento vacío y se sentó. A estas alturas de la película parece que el clímax ha terminado, pero lo que Tony Guzmán vio fue que Ailey había gastado mucha energía en la castración, obviamente estaba un poco cansada y había relajado su vigilancia, quien no podía. Sintiendo el dolor por el momento, sus ojos movieron y finalmente cayeron sobre el bisturí ensangrentado, y después de la lucha anterior, su cuerda parecía estar un poco suelta. Aunque Jeff fue castrado y sintió un poco de dolor en sus bolas, pudo ver que la historia aún no había terminado, especialmente con tantos marcos de fotos de niñas amontonados allí, aunque Sol o algunas de ellas fueran víctimas, incluso uno de los órganos de Jeff. No pudo lavar los pecados de su cuerpo. Debido a las relaciones de género, la castración puede hacer que los hombres sientan empatía, pero no cambiará por completo su percepción de Jeff. Murphy también notó esto y su cabeza seguía dando vueltas. Especialmente cuando vio las expresiones sonrientes de varios hombres, supo que había pasado por alto algo, como los sentimientos de la audiencia masculina. No es exagerado decir que en Norteamérica muchos hombres adultos tienen tramas más o menos lolitas, y esta película está destinada a no complacerlos. Sacudiendo suavemente la cabeza, Murphy dejó de pensar en esto. Era simplemente una persona común y corriente. Incluso si el plan estaba cuidadosamente pensado, era imposible cubrirlo todo. Mientras Ailey se duchaba, Jeff se liberó de la cuerda. Fue a buscar su teléfono celular primero, pero no decidió llamar a la policía, sino que agarró el bisturí ensangrentado y se tambaleó para encontrar a Ailey. De hecho, antes se ha explicado muy claramente que cuando estuvo atado pasó por un proceso de negación total, eludiendo responsabilidades, admitiendo pedofilia pero no asesinato, etc. Sin embargo, sus palabras parecieron completamente carentes de sentido frente al montones de fotografías a gran escala. Jeff optó por usar el bisturí en lugar de llamar a la policía, lo que también hizo que varios espectadores asintieran levemente. Si llamaba a la policía, debía tener un problema cerebral, lo que causaría problemas en la película. Mientras Ailey muera, todos los problemas se resolverán. Si llaman a la policía, es posible que se enfrente a una situación más grave. Si Jeff no resultó herido, sería fácil para un hombre adulto lidiar con una lolita como Ailey, incluso si hay una ligera diferencia en el coeficiente intelectual. Sin embargo, una persona que acaba de ser castrada, incluso si no puede sentir dolor por él. Por el momento, todavía puedo sentir dolor. Sin mucho suspenso, Ailey volvió a someter a Jeff y lo ató a la silla original nuevamente. En este punto, Jeff todavía se negaba a admitir su crimen. Después de un golpe psicológico, Ailey realizó otra búsqueda a gran escala y finalmente encontró un compartimento oculto debajo del piso de la sala de estar, que estaba lleno de cintas de vídeo filmadas por la cámara. Cada cinta de vídeo tenía un nombre correspondiente. Ailey la ojeó y finalmente encontró su objetivo. Encendió el televisor y el reproductor de vídeo, y la escena al comienzo de la película apareció en el televisor. Expulsó la cinta de vídeo e insertó la siguiente. Los contenidos eran diferentes, pero todos mostraban a Jeff abusando sexualmente o tratando a las niñas con rudeza. Al ver esto, la audiencia automáticamente condenó a muerte a Jeff, y Ailey también condenó a muerte a Jeff. El chico ya no pudo negarlo, y cuando vio a Ailey sacando la cuerda de su mochila, comenzó a suplicar, imaginando que aún podía vivir. Sin embargo, la suavidad final de Ailey se ha disipado ante el pecado, y la simpatía del público por la castración también ha desaparecido. Ailey, que había hablado rápidamente antes, se quedó temporalmente en silencio. Las súplicas de Jeff resonaron en el auditorio. Daisy miró su nariz y sus lágrimas y se sintió extremadamente disgustada. «¡Mácalo!» gritó en su corazón. «Jones Butler ha visto tantas películas y nunca antes se había sentido así, deseando que cierto personaje muriera rápidamente, de la peor manera posible». Aunque todavía no había un final, Tony Guzmán pasó el cuaderno a la página especialmente marcada, rápidamente escribió las palabras «Fruit Candy» en la columna de compra prevista y la marcó con tres estrellas. Según su calificación de cinco estrellas, este ya es un nivel que vale la pena comprar. Sin mencionar a aquellos que pensaron que la película era interesante desde el principio, incluso Joel Graham, que solo la veía en serio cuando Jeff estaba fascinado, ahora tenía los ojos bien abiertos y miraba la pantalla con atención. Jeff seguía rogando miserablemente, pero Ailey ya había tomado una decisión. Puso un extremo de la cuerda en el cuello de Jeff, arrojó el otro extremo sobre la lámpara de araña de aspecto resistente que había en el techo y luego movió todos los marcos de los cuadros detrás de la silla. Ata uno tras otro y cuélgalo del extremo de la cuerda. Un marco de fotos, una niña, la porción es limitada, pero la cantidad es grande. Ailey ató cada vez más marcos de fotos a la cuerda. La cuerda pasó a través del candelabro y gradualmente se volvió más tensa en el otro extremo. De puntitas. Por favor, todavía estaba rogando. Pero después de toda una película, ya nadie puede simpatizar con él. Cada vez había más marcos de fotos atados a la cuerda. La cara de Jeff se puso roja, como un pez fuera del agua, y abrió la bota desesperadamente para respirar. Ailey dijo las últimas palabras en este momento y ató el marco de fotos de la chita en la escena inicial a la cuerda. Jeff al frente seguía pateando sus piernas, pero como estaba atado, no podía usar ninguna fuerza. Cubrió su verdadero rostro durante mucho tiempo. Cayó al suelo, revelando un par de ojos a los que sólo les quedaban ojos blancos, Ailey empacó todas sus cosas, se puso su abrigo rojo, se puso la mochila con la que entró, salió de la puerta, miró hacia atrás por última vez y se puso. La capucha roja se alejó sin mirar atrás. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 65 Nadie presta atención. Por favor, por favor, dame un voto de recomendación. Las luces del techo del teatro se volvieron a encender y menos de 20 espectadores se levantaron y aplaudieron escasamente. Los aplausos ocurren a menudo en los festivales de cine y son sólo una respuesta cortés del público. Murphy escuchó los aplausos y no pudo. No notó la diferencia. ¿Qué significa esto? Quizás sólo los propios aplaudidores sepan lo que realmente piensan de esta película. Daisy aplaudió vigorosamente. Le gustó mucho el escenario de la película en la que Caperucita Roja Moderna contraataca al Lobo Feroz, tortura y mata al Lobo Feroz, y Lolita hace que Lolita controle. Pero su compañero masculino sólo tiene una idea. Apreciar la vida y mantenerse alejado de Lolita. Ha visto muchas películas sobre Lolita, y este dulce afrutado es definitivamente el más feroz. Tiene la maldad de Lolita, la tranquilidad de Iris y la ferocidad de Matilda. Además, es extremadamente inteligente y rico. Es simplemente una combinación de todo tipo de peligros. Esas personas de control de Lolita abiertas y encubiertas, frente a caramelos duros de frutas que están helados en la superficie pero con arsénico en el interior, sólo pueden esperar sus propias bendiciones. No muy lejos de ellos, Jones Butler no aplaudió, pero aprovechó el último momento para registrar más información de la película mientras aún estaba claro en su cabeza el recuerdo, que también pasaría a formar parte de la base de juicios posteriores. Violento, sangriento, sensible, controvertido, simple, tenso, emocionante, primero escribió estas palabras clave y luego escribió su propio juicio sobre la película a continuación. Una casa vacía, una mesa y sillas de hierro duro, algunas paredes monocromáticas, largas secciones de diálogo y una trama simple pero compacta crean una trama llena de suspenso y emocionante. Fruit Art Sugar tiene muchos elementos populares. Películas. Citas online, pornografía, crímenes, asesinatos, venganza, suspenso, razonamiento, estrategia, ingenio, thriller, pedofilia, análisis psicológico, etc. El director de la película es un narrador. Es un maestro en los temas delicados pero también sabe cómo para controlarlo. También es un maestro en la creación de atmósferas tensas y un maestro en el uso integral de las técnicas cinematográficas. Después de pensarlo, volvió a escribir. Resumen de la trama. Niña menor de edad y sexo. Cita en línea, la chica tiene la cita, los dos compiten entre sí, la chica descubre el truco y encanta al fotógrafo, encuentra evidencia de su asesinato y se venga, el fotógrafo usa tácticas psicológicas para buscar alivio, la chica castra el fotógrafo, y el fotógrafo escapa de la persecución. La chica rompió la defensa psicológica del fotógrafo y fue ahorcada. Finalmente, Jones Butler añadió. La trama es fluida y está estrechamente relacionada. Al lado, desde el castillo. Aunque Baker, la gente, de Stone Company, no tenía antecedentes, su mente funcionaba a gran velocidad. También era un espectador y comprador de películas profesional, y tenía su propio criterio sobre la película. Si obtuviera una puntuación de 10, le daría a esta película una puntuación aprobatoria de 6. Esta no es una puntuación para la película, sino una puntuación para su potencial de mercado. Basándose en sus propios sentimientos, Baker, la gente, juzgó que la heroína sería rechazada por un número considerable de espectadores masculinos. Me temo que a muchos espectadores masculinos no les agradará a esta chica y sentirán frío en la parte inferior del cuerpo después de ver la película. Las mujeres pueden disfrutarla y elogiar la película, pero Baker, la gente, cree que también hay mujeres comprensivas que no están de acuerdo con las acciones de la heroína y prefieren la posición del público masculino, y que no debería haber miembros masculinos del público que cambien de bando al bando de las mujeres. Esto limita el grupo de audiencia de la película, que está destinada a no tener un mercado amplio, y debe ser una película de nicho. Como comprador, la primera preocupación de Baker, la gente, es el mercado, y las perspectivas del mercado son su único criterio para juzgar películas. Después de Blair Witch, todos querían imitar a Artisan Films y sacar provecho del Festival de Cine de Saint-Premis. Baker, la gente, fue aún más racional y sabía que ese tipo de milagros provenían de operaciones de marketing a gran escala, no de las operaciones de marketing a gran escala. La película nació de forma natural. La audiencia del mercado para este Fruit Art Candy está aquí y no tiene valor para una operación a gran escala. De acuerdo con este estándar, sólo se puede decir que el puntaje potencial de mercado de la película es fallido, pero está lleno de puntos de venta que no puede ignorar. En primer lugar, usar la violencia para combatir la violencia es un comportamiento muy adecuado para la audiencia, al menos puede hacer felices a muchos espectadores. En segundo lugar, Caperucita Roja es inocente y linda, y requiere inteligencia y habilidades de actuación. Y habilidades de actuación, puedes actuar con tus ojos. En tercer lugar, cuando peleas en una habitación pequeña, excepto el golpe final, puedes quitarte el equipaje. Definitivamente es un modelo de producción de bajo costo, que cumple plenamente con la estética. Estándares de películas de nivel B que son rápidos, fáciles y económicos. En cuarto lugar, la edición es simple, ordenada, el ritmo de la música es ajustado y el director cuenta una historia simple y sensible de una manera tensa e interesante, todo el mundo siempre lo ha hecho. Una percepción diferente de una película Bill Robbins había visto la versión preliminar antes, pero no se había unido en ese momento después de ver los diversos efectos de sonido, aunque estaba un poco sorprendido por el uso de lentes y el ritmo de edición de Murphy. No esperaba que el efecto final fuera tan bueno, lo que más lo impresionó fue algo que nunca antes había escuchado. Varios sonidos en la película La voz en off del diálogo entre los protagonistas masculinos y femeninos La parada repentina de la discoteca El roce de los cúbitos de hielo en la bolsa de hielo El sonido sutil del bisturí cortando la piel Sonido de la botella de vidrio rompiéndose Todos estos están entintados por Falle Stanton, la novata, perfectamente y con precisión integrados en los efectos de sonido, movilizando su oído, fortaleciendo la expresión de la psicología del personaje y realzando el poder impactante de la película. Los aplausos, que al principio no fueron muchos, se extinguieron gradualmente en menos de 10 segundos. Al ver la pantalla volver a la oscuridad, las fibras del corazón de Murphy se tensaron inconscientemente. La primera proyección de su vida terminó así. Esta proyección relacionada con el camino hacia el futuro no le permitió ver a través del caos que se avecinaba. Murphy se puso de pie, donde nadie más podía notarlo, sus manos temblaban ligeramente. Aunque había experimentado una vida tan cruel como la prisión, incluyendo su tiempo al otro lado del Pacífico, todavía era un hombre joven por muy bueno que fuera. Su estado mental era. También había algo de tensión en ese momento. Especialmente cuando vio a varios cinéfilos profesionales, Murphy respiró hondo para evitar que el temblor de sus manos se extendiera a otras partes de su cuerpo. Ha invertido casi toda su riqueza en esta película. Este es también el comienzo de una serie de planes. Si fracasa, no será tan sencillo como empezar de cero. ¿Ha terminado nuestro vídeo? Paul Wilson junto a él estaba un poco atónito. El público había comenzado a irse uno tras otro, y los cinéfilos profesionales finalmente se levantaron. Murphy estabilizó su mente y le recordó a Paul Wilson. Si te sientes decepcionado, puedes salir y llorar. Este tipo de escena es la misma. Fue diferente de lo que esperaba Paul Wilson. No hubo aplausos prolongados, ni fanáticos acudieron en masa para felicitar, ni un público infectado por la película pidiendo autógrafos, la proyección de Fruit Candy terminó, el público se fue. Y todavía no había nadie allí. Capítulo 66 Rechazo Bien hecho, Murphy. Bill Rossi se acercó primero con una sonrisa en su rostro, mejor de lo que esperaba. Gracias, respondió Murphy con una sonrisa educada. Después de Bill Rossi estaba Joel Graham. Solo miró a Murphy pero no dijo nada. Murphy extendió su mano y dijo cortésmente. Gracias por venir a ver mi película. Joel Graham asintió hacia este lado, le estrechó la mano suavemente y se volvió. Y caminó por el pasillo hacia la salida de la sala de proyección. No hace falta decir que Murphy se dio cuenta de que este tipo no estaba interesado en Fruit Candy. Jones Butler, una mujer negra, se acercó, saludó primero a Bill Rossi y luego le sonrió a Murphy. Es una muy buena película. Murphy le dio un apretón firme en la mano extendida. Gracias, es un honor. Por tus elogios. En comparación con estas dos personas, Baker Larsente, quien finalmente se acercó, fue mucho más informal. Saludó a Bill Rossi y Murphy, ¿podemos hablar mientras caminamos? Por supuesto. Murphy hizo un gesto de invitación y abrió el camino, alcanzando a Joel Graham y Jones Butler que caminaban al frente. Bajo la guía de Paul Wilson, salió del teatro. Hizo una invitación oportuna. Hice una reserva en el restaurante Fierro. ¿Tienen tiempo ustedes tres? Lo siento, habló primero Jones Butler, me van a echar del campo. Joel Graham también sacudió la cabeza y se negó. El grupo de personas salió del teatro en ese momento. El auto llamado por Bill Rossi ya estaba esperando aquí. Después de que Paul Wilson dio un paso adelante y abrió la puerta, Jones Butler y Joel Graham subieron rápidamente al auto. Es hora de apresurarse. Después de este periodo de adaptación, Murphy ha recuperado por completo la compostura. Es normal que lo rechacen. Comparado con los compradores de estas distribuidoras, él, un nuevo director, es realmente una persona discreta. Baker Lacente se acercó lentamente por detrás, pero no subió al auto. En cambio, se detuvo frente a Murphy, director Stanton, su película es muy interesante, pero la audiencia es un problema, originalmente estaba mirando. Miró el rostro de Murphy, pero sus ojos movieron gradualmente hacia abajo, personalmente soy muy optimista acerca de esta película, pero considerando a la audiencia, debe considerarse con cuidado. Esta mirada era un poco ardiente y Murphy se sintió muy incómodo, pero podía. No digas nada. Los ojos de Baker Lacente finalmente se posaron en su fuerte pecho y la conversación cambió repentinamente. La cena es gratis. Sé que hay un bar afuera de la calle San Giao. Si estás interesado, podemos ir allí y tomar una copa. Levantó los ojos y miró a Murphy, como si esperara una respuesta adecuada. Cuando llegó aquí por primera vez, es posible que Murphy no entendiera lo que significaba, pero ¿cómo podría no entenderlo ahora? Sin dudarlo, sacudió la cabeza y se negó, inventando casualmente una razón. Lo siento, dejé de beber. Qué lástima, Baker Lacente nos molestó, se dio la vuelta y se metió en el auto. Coche, adiós. Mirando hacia otro lado, Murphy parecía tranquilo. Al menos dos de estos tres cinéfilos profesionales ya no prestarían atención a Ruit Candy. Nunca pensó que atraería las miradas indiscretas detrás del cristal. No tenía ningún problema con los homosexuales, pero carecía de interés por la homosexualidad. Claro, el camino sería más fácil si siguiera algunas reglas subyacentes del juego en Hollywood, pero eso no significa que se esté vendiendo. Parado solo aquí, Murphy giró la cabeza y miró hacia atrás. En los escalones frente al teatro, Paul Wilson y Bill Rossis estaban parados allí. Probablemente no escucharon las palabras de Baker Lacente y sus rostros algo curiosos. No muy lejos de ellos, había un hombre de mediana edad mirando a este lado. Estaba parado aquí cuando acababa de salir. La proyección de Ruit Candy terminó y quedó un poco desierta más allá de las expectativas de Murphy. La situación imaginaria en la que innumerables empresas distribuidoras lloraban y peleaban entre sí no apareció. Fue solo la expresión racional de John Svoodley y Baker. Lacente por interés, este último podría renunciar a la película debido a su rechazo. Sacudiendo vigorosamente la cabeza, Murphy suspiró. Este camino hacia Hollywood fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Pero no importa lo difícil que sea el camino, no puede asustarlo ni detener su determinación de escalar. Debe forjar su propio mundo en este círculo de realidad extremadamente complejo. Ahora es solo el comienzo. Murphy se dio la vuelta y regresó a la entrada del teatro. Tan pronto como subió los escalones, el hombre de mediana edad detrás de Bill Rossis y Paul Wilson de repente se acercó y se acercó directamente a él. Hola, dijo cortésmente el hombre de mediana edad, me gustaría preguntar, ¿eres el director de Fruit Candy? Interrogación de cierre. Sí, Murphy lo miró, como si lo hubiera visto en el teatro. Antes, recordando vagamente que cambió de asiento varias veces, de la última fila a su fila, y preguntó. ¿Quién eres? Mi nombre es Tommy Guzmán. Murphy, mientras hablaba, el hombre de mediana edad estiró su derecha. Mano, de Foxy Archleague. Murphy extendió la mano y la estrelló. Hola, señor Guzmán, encantado de conocerlo. Esta fue su sinceridad. La otra parte era obviamente un espectador y comprador de películas, y lo hizo. No acepta la invitación. Ven y acércate a él después de ver la película, lo que demuestra que al menos está interesado en Fruit Candy. Hola, señor Guzmán. Bill Rossis, del otro lado, tomó la iniciativa de acercarse y presentarse. Bill Rossis, el agente de Murphy, de Kaya. Al escuchar el apellido, Tommy, Guzmán miró a Bill Rossis con atención y lo sacudió. Su mano y saludó. Debo decir que el nombre de Kaya es bastante ruidoso. Andos, Tommy Guzmán preguntó directamente. ¿Quién es el productor o inversionista de la película? La película fue producida por mi estudio Stanton. Murphy sabía que estaba haciendo esta pregunta. El propósito de todo proviene de. Mi inversión personal y los derechos de autor están en manos de Stanton Studio. Tony Guzmán asintió. Digámoslo de esta manera, director Stanton, estoy algo interesado en esta película. Es posible que también deba traer a sus colegas para que la vean. No hay problema. Murphy sacó su tarjeta de presentación y se la entregó. Eres bienvenido en cualquier momento. Después de tomar la tarjeta de presentación, Tony Guzmán le dio a Murphy una propia. Tarjeta de presentación, esta vez el propósito ha sido logrado y ya no permanecerá. Tengo que ponerme al día con otros programas. Se despidió. Espero que tengamos la oportunidad de cooperar. Murphy le estrechó la mano y se despidió. También espero tener la oportunidad de cooperar con Foxy Archleague. Adiós Tony Guzmán y Murphy no planeaban quedarse más. Sellaron la película con Paul Wilson y regresaron al hotel temprano. A la mañana siguiente, recibieron una llamada de Bill Ross y John Spudler que quería traer a otras personas con él. Varias personas volvieron a ver Fruit Candy. Capítulo 67 Idealista En la gran sala de conferencias del hotel, todas las ventanas estaban fuertemente bloqueadas por cortinas negras y no se podía transmitir luz. En la amplia pared al frente de la sala de conferencias, había una pequeña pantalla y Murphy estaba sentado en ella. Detrás del proyector de enfrente, yo personalmente controlaba la proyección de Fruit Candy. Frente a él, Bill Ross y se estaba sentado con John Spudler y tres de sus colegas, mirando atentamente la película. En esta sociedad empresarial, cualquier transacción que implique grandes sumas de dinero se realiza con relativa cautela, y Hollywood no es una excepción. John Spudler no tuvo prisa por dar el paso, sino que trajo consigo a otros cineastas profesionales de Miramax. Evalúe este vídeo. Murphy alquiló especialmente esta sala de conferencias. Afortunadamente, fue durante el festival de cine y a menudo sucedían cosas como esta. La mayoría de los hoteles estaban preparados, siempre que se pagaran las tarifas suficientes, el lugar y el equipo de proyección no eran un problema. La proyección estaba llegando a su fin después de que Aleya Orkoayefi se fue, Murphy no continuó reproduciendo los subtítulos siguientes y apagó el proyector. Paul Wilson, que estaba sentado cerca de la puerta, encendió las luces inmediatamente y la sala de conferencias. Volvió a la luz. Después de guardar las copias, Murphy caminó hacia la ventana y abrió las cortinas, permitiendo que la sala de conferencias sellada se volviera a conectar con el mundo exterior. Jones, Bill Ross estaba a punto de hablar, pero John Spudler levantó la mano para interrumpirlo, ¿podemos discutirlo solos? No hay problema. Murphy se acercó y le indicó a Bill Ross. Vamos. Si puede impresionar a la otra parte, la primera prioridad es la película. Mientras estas personas piensen que Fruit Candy tiene una cierta perspectiva de mercado, las dos partes pueden entrar en la etapa de negociación sustantiva, de lo contrario, no importa cuán por mucho que digan, será inútil. Miramax Pictures es una empresa comercial, no una organización benéfica. Después de salir de la sala de conferencias, Murphy y los otros tres estaban esperando en el pasillo exterior. Jones Spudler trajo un grupo de espectadores de Miramax, dijo Bill Rossis, luciendo muy interesado. Esto significa que están muy interesados en Fruit Candy y es posible que podamos llegar a este acuerdo, siempre que se alcance el acuerdo. Según el contrato de agencia entre él y Murphy, también puede obtener una comisión. El costo de producción de la película es de 300 mil dólares estadounidenses. El precio de venta de Miramax no puede ser inferior a esta cifra, por lo que la comisión es de al menos cinco cifras. Los mejores agentes de Hollywood pueden ganar cientos de miles o incluso millones de dólares al año, pero son el grupo en la cima de la pirámide. Los agentes de entretenimiento como él, que forman la base de la pirámide, ni siquiera ganan un centavo. Cien mil dólares al año. Cinco de ellos también es una enorme cantidad de ingresos. Por supuesto, Murphy sabe lo que impulsa de Bill Rossis. Los idealistas como Paul Wilson son relativamente raros en este mundo. Si quiere que un agente de entretenimiento que se convierta rápidamente en un maestro lo ayude, debe dejar que se beneficie. Fuera de la sala de conferencias, tres personas de Murphy se reunieron en un pequeño círculo para discutir posibles negociaciones preliminares. En la sala de conferencias, Jones Butler y otras tres personas también formaron un círculo para intercambiar sus puntos de vista sobre la película. Tiene cierto valor comercial. El primero en hablar fue un hombre de pelo corto y castaño. Pero el rango de audiencia es reducido. Incluso en las películas de serie B, sigue siendo un tipo de nicho. Persona yo también lo creo. Lo más atractivo de esta película es que una niña menor de edad mata a un pedófilo. Este es un buen truco y atraerá a un grupo de personas en un grupo de audiencia específico. El hombre que finalmente habló se ajustó las gafas. Creo que el manejo del director es muy bueno. El lenguaje de la lente, la luz y el color son muy cómodos de ver, especialmente la fotografía, que ahora no se utiliza en la fotografía portátil. En las películas de serie B, la lente ya no tiembla, solo desde este punto de vista, satisface la demanda actual del mercado. Cerrando el cuaderno, Jones Butler miró a las tres personas, de esta manera nuestras opiniones están unificadas. Una cosa más. El hombre de gafas recordó. Jones, lo que dijo Moore tiene sentido. Esta película solo puede ser un nicho entre el nicho. Debes bajar el precio de compra. Jones, Butler asintió, no lo olvides, si él. El precio es alto, no tengo el poder para tomar una decisión. Cuando los tres Murphy regresaron a la sala de conferencias, la larga mesa de conferencias que había sido colocada a un lado había sido movida hacia el medio. Jones Butler y otros se sentaron en una fila a la izquierda. Siguió a Bill Rossis y se sentó en el lado derecho de la mesa de conferencias. Jones Butler no miró a Bill Rossis, sus ojos estaban casi por completo en Murphy. Quizás inconscientemente había ignorado a las personas pequeñas antes, pero fue solo ahora que se dio cuenta de que la otra persona era tan joven. No más de 23 años. Ella formó su propio juicio. Incluso si un hombre tan joven fuera extremadamente talentoso, carecería de experiencia social. Además, ella había aprendido previamente que podía invertir toda su riqueza en la producción de una película, por lo que debería serlo. Algo idealista. No es difícil tratar con personas así. Pensando en esto, volvió los ojos y miró a Bill Rossis. Era un viejo zorro. Sin embargo, Jones Butler no toma muy en serio a Bill Rossis. Él es de CAE, pero es uno de los muchos agentes en la base de CAE. Más importante aún, Miramax, donde trabaja, es un conocido distribuidor de películas independiente en la industria. Frente a estos directores, productores y pequeños estudios cinematográficos novatos, naturalmente tiene una ventaja absoluta. Su principio siempre ha sido conseguir las obras que le gustan al precio más bajo. Los ojos de Jones Butler volvieron a Murphy. Quizás Miramax estrenaría su película públicamente y un idealista así estaría encantado. Murphy parece muy tranquilo y las posiciones negociadoras entre ambas partes son completamente desiguales. Si su película quiere mostrar valor y recuperar su inversión, necesita un distribuidor, pero Fruit Candy no es una necesidad para Miramax. Sabía algo sobre la compañía fundada por los hermanos Weinstein, que a menudo buscaba películas independientes adecuadas y económicas en todo el mundo, las compraba, las empaquetaba, las promocionaba en los cines o directamente las promocionaba en el mercado de cintas de vídeo. Aunque cree que la película Fruit Candy superó sus expectativas, Murphy sabe muy bien que si miras todo el festival de cine de Saint-Denis, puedes encontrar películas de este calibre en todas partes, y probablemente no sea difícil encontrar algunas. Cómo obtener los mejores intereses para sí mismo bajo la sólida posición de Miramax es lo que más considera Murphy. Al mirar la fila de personas de enfrente, Murphy supo que Jones Butler era la persona a cargo. No despreciaría a la otra persona por ser un hombre negro, pero le prestaría más atención que el rechazo de la gente. El color en la industria cinematográfica era bastante serio. Los negros de alto estatus definitivamente no son cosas simples. Capítulo 68 requisitos previos para la cooperación. Habrá otro capítulo después de las 12 y una nueva semana está por comenzar. Por favor, continúen apoyándome. Director Stanton, Jones Butler abrió su cualeno y sostuvo un bolígrafo en su mano derecha, Miramax Pictures y yo estamos muy interesados en su Fruit Candy y tenemos la intención de promocionarlo en el mercado del cine. Escuche estas palabras. Murphy sintió un destello de alegría en su corazón. Después de trabajar duro durante tanto tiempo, finalmente vio la luz del día. Mostró la sorpresa adecuada. Gracias. Es un honor para mí. La actitud de Murphy coincidía exactamente con las expectativas de Jones Butler. Y añadió. Le doy gran importancia a esta cooperación con Stanton Studio, pero todavía tenemos que discutirlo. Métodos concretos en detalle. Bill Rossis intervino. Tenemos suficiente tiempo para discutir. También espera que se pueda lograr esta cooperación. ¿Cómo? Murphy podía adivinar aproximadamente lo que quería decir la otra parte, pero aún así preguntó con dudas en su rostro. ¿No se convirtió Miramax en el editor de Fruit Candy? Aunque sabía que no era realista, todavía lo ha hecho. Algunas ilusiones en su corazón simplemente se convertirán en el distribuidor de la película y luego firmarán un contrato de distribución con Stanton Studio, para que Stanton Studio pueda obtener una parte de la taquilla u otros ingresos por derechos de autor en el futuro. De hecho, Murphy reprimió más pensamientos en lo más profundo de su corazón. Por supuesto que Miramax lanzará Fruit Candy, Jones Butler golpeó suavemente su mano derecha que sostenía el bolígrafo, tomando el control total de la iniciativa solo si poseemos todos los derechos de autor de esta película, Murphy frunció levemente el ceño. ¿Comprar la película? Bill Rossis miró a Murphy con sorpresa. ¿No es esta la situación más normal? ¿Podemos cooperar de otras maneras? Dijo Murphy tentativamente. Jones Butler hizo un gesto de invitación. Puede mencionarlo. Siempre que sea razonable y beneficioso para ambos, podemos considerarlo. Esta fue una declaración altisonante, como si ella tuviera los mejores intereses. Murphy es tanto un estudio en mente. Aunque sabía que esas ideas no eran realistas, ¿cómo podría Murphy darse por vencido sin intentarlo? ¿Qué pasaría si la otra parte tuviera agua en la cabeza y estuviera de acuerdo? Aunque no esté de acuerdo, no tiene nada que perder. Pensó por un momento y luego habló lentamente. Stanton Studios firmó un contrato de distribución con Miramax, Murphy todavía estaba pensando en sus siguientes palabras, y Jones Butler se hizo cargo de sus palabras. Entonces, ¿cómo la distribución de películas comerciales convencionales? En Hollywood, Miramax se lleva una parte de la taquilla y los ingresos por derechos de autor como gastos de distribución. Antes de que Murphy pudiera reaccionar, Bill Rossis lo miró sorprendido. Bien, ¿cómo es posible? Después de permanecer en silencio durante medio segundo, Murphy asintió levemente. Esto es imposible, Jones Butler sacudió la cabeza sin dudarlo. La compra de los derechos de autor es un requisito previo para nuestra cooperación, dijo con firmeza, obviamente sin dejar lugar a concesiones. Murphy aún no se ha rendido. Es cierto que se encuentra en una posición absolutamente débil en las negociaciones y todavía tiene que luchar por lo mejor para sí mismo. La cooperación de compra también es posible, Murphy continuó hablando de sus ideas poco confiables, pero Miramax necesita firmar un acuerdo con Stanton Studio y discutiremos un número adecuado. Si la taquilla norteamericana de Fruit Candy supera como director, tengo derecho a disfrutar de la taquilla. Podemos pagarte la taquilla. Jones Butler parecía realmente estúpida, pero sus siguientes palabras la demostraron. Bastante sobria, los números. Establecido por el gremio de directores. Según el acuerdo firmado entre el gremio de directores y la alianza de productores que representa a las principales compañías de Hollywood, los directores que son miembros del sindicato pueden obtener una parte de la taquilla y las cintas de vídeo de las películas que dirigen. Está claramente estipulado las reglas del juego. El porcentaje de acuerdo también es ciertamente bajo. No soy miembro del Screen Actors Guild. Al escuchar esto, Jones Butler se encogió de hombros, solo podemos pedir perdón. Jones Butler lo miró y negó con la cabeza en su corazón. La idea de este joven director era demasiado ingenua. Decidió romper la fantasía de la otra parte. Director Stanton, ninguna empresa de distribución aceptará el plan que usted mencionó. Quiero recordarle que Fruit Candy es una película independiente de nicho y no es una inversión de decenas de millones. Producción comercial convencional de dólares estadounidenses. Por supuesto, Murphy lo sabía. Dijo esas palabras más porque quería ver si podía aprovechar las lagunas jurídicas. Si la inundación arrastraba la cabeza de la otra parte, definitivamente haría un mayor beneficio. Ahora parece que la cabeza de Jones Butler no está nada mojada porque puede sentarse en el lado opuesto y liderar las negociaciones. El costo de su película no excederá los 300.000 dólares estadounidenses como máximo. Jones Butler no se detuvo, aprovechó la ventaja y continuó. Miramax se lanzará al mercado de las salas de cine. No hablemos de otras cosas. Pero debe llevarse a cabo antes del lanzamiento. Solo algunos costos de publicidad e impresión superarán los 300.000 dólares. ¿Cómo puede asegurarse de que Miramax pueda recuperar su inversión? Miró a Murphy y dijo palabra por palabra. Si todos los costos de publicidad y distribución corren a cargo de Stanton Studio, podemos aceptar su participación en la parte de la taquilla y otros ingresos, o podemos firmar un contrato de distribución con Stanton Studio. Contrato. Un director sin ninguna calificación quiere firmar un acuerdo de participación en los beneficios o un contrato de distribución para una película comercial convencional con una película de tan pequeño presupuesto. ¿Se considera Miramax una organización benéfica? ¿O crees que todos tienen problemas cerebrales? Después de escuchar estas palabras, Murphy suspiró en su corazón. Jones Butler no era un idiota y no tomó una decisión estúpida. Sus ideas poco realistas deberían terminar aquí. Esa suerte se rompió y decidió volver a una ruta más práctica. En cuanto a que Stanton Studios corra con todos los costos de publicidad y distribución, Murphy no tiene ningún problema con su cabeza y no lo aceptaría de todos modos. No tiene sentido continuar así. Jones Butler lo presionó en el momento adecuado, nuestras negociaciones pueden terminar. No se siente nada bien que la traten como una tonta. ¿Qué idiota? Hola, Jones, salió rápidamente Bill Rossis para suavizar las cosas, Murphy acaba de presentar algunas de sus propias ideas. Si tienen opiniones diferentes, definitivamente podemos hablar de ello lentamente, Jones Butler realmente no quería. Para terminar las negociaciones, enfatizó una vez más, la compra de los derechos de autor de Fruit Candy de Miramax es el requisito previo para nuestra negociación. Miró a Murphy, sintiendo que este joven director ignoraba el terreno elevado, si no lo haces. No estoy de acuerdo, el otro no hay necesidad de hablar de eso. Es cierto que es optimista sobre las perspectivas de mercado de Fruit Candy, pero está lejos de perseguir una película de nicho tan independiente, y no existe tal cosa en este tipo de película. Capítulo 69 La llave de Murphy. Ha comenzado una nueva semana, sigue actualizando tres veces al día. Es hora de volver a aparecer en la lista, por favor dame más votos de recomendación y no olvides hacer clic y guardar, gracias. Infantil, ingenuo, sin experiencia social, estas etiquetas fueron inevitablemente lanzadas a Murphy por Jones Butler. Bill Rossis miró a Murphy con sorpresa. En su impresión, Murphy era maduro y sensato, con una experiencia social muy superior a la de sus compañeros. Con las manos cruzadas sobre la mesa de conferencias, Murphy volvió a la realidad por completo. Estoy de acuerdo con sus condiciones previas. Sin canales de distribución adecuados, significa que la película no tiene valor y el dinero que invirtió no se puede recuperar. Los labios de Jones Butler se curvaron maravillosamente y dijo directamente. Es una decisión acertada. Arrojó el bolígrafo sobre el cuaderno que tenía delante, levantó una mano hacia Murphy y le mostró cuatro dedos, ¿400 mil dólares? Sí. Si estás de acuerdo, podemos firmar un acuerdo formal mañana. ¿400 mil dólares? ¿Solo 100 mil dólares más de lo que invirtió? Por supuesto que Murphy no estaría de acuerdo. 300 mil dólares es solo el coste de rodar y producir la película. Él y Paul Wilson necesitan dinero para volar hasta aquí, se necesita dinero para pagar el festival de cine, se necesita dinero para revelar las copias para la exposición y también se necesita dinero. Necesarios para alquilar esta sala de conferencias estos también deben resumirse en términos del costo total, si se incluye todo, el costo total de Fruit Candy ha superado los 310 mil dólares estadounidenses. Murphy agradeció más de una vez no haber invertido todo su dinero en ello, y mucho menos participando en el festival de cine de Saint-Denis, se habría estado preparando para beber de nuevo el viento del noroeste. Mirando al superior Jones Butler, Murphy no lo ocultó. Esto es imposible, su oferta es demasiado baja. Jones Butler ofreció un precio de prueba y luego hizo un gesto de invitación. ¿Director Stanton, qué precio ofrece? ¿Crees que es razonable? Murphy se dio unos golpecitos en la articulación de la mano izquierda con el dedo índice derecho y dijo con una sonrisa humilde, 3 millones de dólares. ¿Qué? Dijo sorprendido el hombre de gafas a la izquierda de Jones. Tú. No estás negociando, estás robando. Murphy se encogió de hombros, completamente diferente de las ideas infantiles que planteó al comienzo de la negociación, la señorita Butler me pidió que nombrara un número razonable, y creo que 3 millones de dólares es apropiado. Jones Butler frunció el ceño y miró a Murphy, sintiendo que esta persona parecía diferente a antes. Lo que necesito es un precio sincero. Dijo. Murphy extendió las manos y dijo, Señora Butler, también necesito un precio sincero. Pedir un precio alto y devolverlo en el acto es aplicable en todo el mundo. 400 mil dólares no fue el resultado final de Jones Butler. Esperó un rato y dijo lentamente, 50 mil dólares. De hecho, después de ver la proyección, hizo una cierta estimación de la audiencia de esta película, incluso limitada. Según las estimaciones más optimistas, los ingresos por entradas de los cines de América del Norte ascienden a millones de dólares, y menos aún caerá en manos de Miramax. Sin embargo, Miramax es la principal empresa de distribución de películas independientes de la industria, y las películas que distribuye nunca han sido conocidas por su desempeño en taquilla. Incluso las películas emblemáticas de Kent Intastino no han sido particularmente impresionantes en taquilla. Los ingresos procedentes de cintas de vídeo y otros derechos de autor constituyen la mayor parte de las ganancias de Miramax. No siento tu sinceridad. Murphy negó con la cabeza y dijo de manera proactiva. No puedo aceptar este precio. ¿Sigue siendo el tipo ingenuo de ahora? John Spudler sintió que había una persona diferente en el otro lado, y el otro lado parecía querer arrebatarle la iniciativa de negociación. Con Miramax a sus espaldas y un nuevo director frente a él, ¿cómo podría reprimirse a John Spudler? Su tono comenzó a volverse más duro. A Miramax no le falta un proyecto tan pequeño, pero director Stanton, sin Miramax, su película puede quedar exprimida para siempre. ¿Quiere ver su propia película? ¿El trabajo nunca podrá cumplir con el objetivo? ¿Quiere que el dinero invertido no se recupere durante mucho tiempo y, finalmente, se convierta en papel de desecho? Es posible que la empresa no lo necesite. La distribución de películas nunca es una cuestión sencilla y no se puede lograr simplemente creando un departamento de distribución y hablando con los cines. De lo contrario, la empresa distribuidora no se convertirá en una presencia de alto nivel en la cadena de la industria cinematográfica. Dos millones de dólares. Murphy parecía tranquilo, como si no hubiera escuchado las palabras de John Spudler. Seiscientos mil dólares. John Spudler hizo una concesión apropiada, eso es el doble de su costo. Murphy negó con la cabeza, hagamos esto, muestro la mayor sinceridad y mi resultado final es un millón y medio de dólares. John Spudler todavía sacudió la cabeza, solo puedo decirte lo siento. Seiscientos mil dólares es el nivel más alto de autonomía que tiene. Se puso de pie, cerró lentamente el cuaderno y guardó lentamente el bolígrafo, como si estuviera lista para irse. Murphy permaneció sentado tranquilamente, sin hablar, sin detenerse y sin intención de retener a John Spudler. ¿Qué piensas? Bill Rossi se acercó y le susurró al oído. Seiscientos mil dólares es mucho. Según su acuerdo con Murphy, si Stanton Studio termina llegando a un acuerdo con la empresa que presentó y podría tomar una comisión del 5%. Treinta mil dólares es definitivamente una cifra grande para él. Murphy se levantó lentamente y se acercó al otro lado, pero, desafortunadamente, no podemos llegar a un acuerdo. John Spudler guardó su cualeno y le estrechó la mano, el precio que pide es demasiado alto. Sacudió la cabeza nuevamente, todavía se sentía un poco arrepentida de que no se pudiera llegar al acuerdo. Si puede considerar mi precio, una oferta superior a seiscientos mil dólares estadounidenses excede la autoridad de John Spudler. Esta es solo la primera negociación y ella no ha bloqueado por completo el camino para negociaciones posteriores. Llámame. Murphy tampoco bloquearía este camino. Todavía espero cooperar con Miramax. La existencia de su empresa es una bendición para la industria del cine independiente. John Spudler miró a Murphy de nuevo. A primera vista, sentí eso. Poco a poco no pude entenderlo. Esta fue solo la primera negociación y era normal que la negociación fracasara y John Spudler abandonaron la sala de reuniones uno tras otro sin decir nada más. Bill Rossis estaba algo insatisfecho con la ruptura de las negociaciones. Regresó a la habitación donde se alojaba Murphy y recordó. El precio que piden es demasiado alto. Miramax no puede aceptarlo. Murphy negó con la cabeza. Su oferta es demasiado alta. Bajo, yo tampoco puedo aceptarlo. Necesitas una empresa de distribución. Recordó solemnemente Bill Rossis, esto los ahuyentará. Podemos encontrar otros colaboradores. Tarjeta de presentación, puedes llamar e invitar a personas de Foxy Archleague a ver la película aquí. Bill Rossis frunció el ceño. Murphy no se dio cuenta, tomó el teléfono y marcó el número que figuraba en la tarjeta de presentación. Capítulo 70 Llegar a un acuerdo. Lo siento, Tony Guzmán sacó su teléfono y lo miró. Les dijo a varias personas en la habitación. Atenderé la llamada. Después de eso, salió de la sala de la suite del hotel y llegó al balcón de un dormitorio y presionó el botón de respuesta. Hola, soy Tony Guzmán de Foxy Archleague. Una voz desconocida salió del receptor después de que la otra parte dijo algunas palabras, Tony Guzmán frunció el ceño y recordó por un momento. Se volvió para mirar al otro lado de la sala de estar y dijo cortésmente. Lo siento, director Stanton, es posible que no esté libre durante este periodo de tiempo. Tengo proyectos que deben seguirse. Recordó al joven director y esa interesante película, incluso intercambió información de contacto en ese momento, y originalmente planeó continuar investigando esa película, pero luego, cuando vio la película, conoció a alguien más interesado en él, y Foxy Archleague también le dio una excelente información. Importancia para ello, por lo que necesitaba hacer un seguimiento de inmediato. Después de rechazar cortésmente la invitación de la otra parte, Tony Guzmán dijo algunas palabras amables y colgó el teléfono. Con este nuevo proyecto frente a él, básicamente perdió el interés en nuevos trabajos como Fruit Candy. Sentados en la sala estaban los altos ejecutivos de Ark Entertainment. El proyecto del que estaban hablando era el nuevo trabajo de Todd Field. Lo inesperado. Sin mencionar que la película está protagonizada por el famoso Tom Wilkinson, no hay comparación entre los dos directores. Se desconoce Murphy Stanton, y la última película de Todd Field, The Evil Dead, recaudó 9000 dólares en taquilla en Norteamérica. Tony Guzmán sabe muy bien elegir entre los dos. Ha decidido renunciar al Fruit Candy que antes pensaba que era bueno y prepararse para ganar de un expected edge con todas sus fuerzas. Al aeropuerto del Festival de Cine de Saint Denis, un hombre gordo llegó tarde, después de bajarse del avión, ordenó al conductor que se dirigiera inmediatamente al hotel, donde lo esperaban un grupo de cineastas profesionales y compradores de la empresa. A él. Cuarenta minutos después, Harvey Weinstein, de aspecto grosero, estaba sentado en la sala de conferencias del hotel, mirando constantemente la lista de películas y la información enviada por muchos empleados de Miramax. La mayoría de ellas eran películas recientes en los medios y la industria que se difundieron rápidamente. Boca, como Dark Knight, Lullaby, The Adilusion y otros proyectos relativamente famosos, no tienen sorpresas inesperadas. ¿Eso es todo? Frunció el ceño, mirando a la docena de empleados de abajo, y su voz gradualmente se hizo más fuerte, ¿cómo haces las cosas? Ha pasado casi una semana desde que comenzó el Festival de Cine y solo los estás mirando. ¿Cuántas empresas de distribución las están mirando? ¿Cuánto cuesta adquirirlas? Aunque Miramax fue adquirida por Disney, el estilo operativo de Harvey Weinstein es completamente diferente al de Disney. Todavía toma la ruta de operar películas independientes. Pequeño presupuesto. Se hizo el silencio en la sala de conferencias, lo que demostraba el prestigio de este gordo en la empresa. ¿Tiene algún proyecto impopular sobre el que sea optimista? Preguntó nuevamente Harvey Weinstein. Todavía hay silencio, y un proyecto como el proyecto de la bruja de Blair no es algo que se presente en todos los festivales de cine de Saint-Prennys. Harvey Weinstein golpeó la mesa de conferencias con un fuerte golpe, como si hubiera desahogado su ira, sin mirar a la gente, agitó la mano con indiferencia. Todos, salgan. Todos se apresuraron a salir, solo Jones Butler se quedó. Harvey Weinstein la vio, ¿qué te pasa? Jones Butler se acercó y colocó un documento en su mano frente a Harvey Weinstein, este es un pequeño estudio llamado Stanton Studio. La película producida por la compañía fue recomendada por Bill de Cava. Rossi Smooch y yo fuimos a verlo y ambos pensamos que tenía cierto potencial de mercado. Después de escuchar lo que ella dijo, Harvey Weinstein dejó temporalmente su trabajo. Abrió la información y la leyó. Después de un rato, levantó la vista y dijo. ¿Le diste prioridad? Sí. Jones Butler se paró a su derecha, calculó que el costo de producción de la película fue de entre 200.000 y 300.000. La gente del departamento de marketing y yo estimamos que esto podría convertirse en un proyecto de un millón de dólares. Harvey Weinstein estaba relativamente tranquilo acerca de Jones Butler y preguntó. ¿El proyecto costará? No, Jones Butler dijo con sinceridad. Acabamos de tener la primera negociación, y hay. Hay una ligera brecha entre nuestra oferta y el precio solicitado por la otra parte. Después de revisar toda la información, Harvey Weinstein se sorprendió un poco. Interesado, llámalos y iré a ver la película mañana. Murphy nunca esperó eso cuando si volviera a encontrar a Jones Butler, la otra parte traería a Harvey, el controlador real de Miramax, Weinstein, y mucho menos a él, incluso Bill Rossis es una figura insignificante frente a gigantes de la industria como Harvey Weinstein. Y Harvey Weinstein no los tomó a los dos en serio. Aparte de un saludo cortes cuando se conocieron, no dijo mucho de principio a fin. Simplemente observó pacientemente a Murphy proyectarse una vez más en la sala de conferencias. Después de la proyección, Harvey Weinstein dijo su segunda frase, dirigida a Jones Butler. La voz no era muy fuerte y Murphy podía oírla vagamente. Continuar negociando. Después de dejar estas palabras, Harvey Weinstein salió directamente de la sala de reuniones. De hecho, no es difícil imaginar que Harvey Weinstein, a quien siempre le han gustado las películas independientes, definitivamente estará muy ocupado cuando venga al Festival de Cine de Saint Denis, que se centra en las películas independientes. Él mismo sabe que Harvey Weinstein no me toma demasiado en serio a mí ni a una pequeña producción como Fruit Candy. Según su especulación, este hombre gordo simplemente echó un vistazo porque era responsable del negocio de la empresa y no se pudo llegar a un acuerdo de casi un millón de dólares de manera casual. Cada negocio y cada proyecto en este círculo está lejos de ser tan casual como imaginan los de afuera. Posteriormente, Murphy y Jones Butler iniciaron una negociación de tira y afloja. La brecha entre 600 mil y 1,5 millones de dólares era enorme. Se puede imaginar lo difíciles que fueron las negociaciones entre las dos partes. Ambos saben que para que la transacción se complete, deben llegar a algunos compromisos entre ellos. En cuanto a cosas poco confiables, como contratos de distribución y acuerdos para compartir películas comerciales convencionales, Murphy no los mencionó en absoluto. La cooperación entre las dos partes sólo se llevará a cabo mediante la compra de los derechos de autor. Su energía se centra principalmente en proporcionarle a Stanton tantos beneficios como sea posible. El trabajo es conseguir más fondos vendidos. No puede producir proyectos como Fruit Candy para siempre, de lo contrario tendrá que quedarse en el fondo de Hollywood y necesitará más fondos para completar sus planes en el siguiente paso. Como el 90% de los directores de Hollywood, el plan de Murphy es comenzar con pequeñas producciones independientes, acumular una cierta cantidad de fondos y reanudarlas, y avanzar gradualmente hacia películas convencionales. Después de tres días y cinco rondas de negociaciones, Murphy y Jones Butler finalmente llegaron a un acuerdo. Capítulo 71 En la sala de conferencias del hotel, después de intercambiar contratos con Jones Butler, Murphy recibió una copia cinematográfica de Fruit Candy de Paul Wilson. Un regalo simbólico para Jones Butler. Básicamente no tiene nada que ver con él, excepto que estará marcado como producido por Stanton Studio y dirigido, guionista y productor Murphy Stanton. Personal relevante del comité organizador del Festival de Cine Cercano hizo justicia a esta transacción. Después de varias rondas de negociaciones, Murphy decidió vender Fruit Candy a Miramax Pictures vendiendo los derechos. Cuando se firmó el contrato, Jones Butler no tenía intención de quedarse más tiempo y recordó, Director Stanton, entréguenos la película original lo antes posible. Murphy definitivamente no incumplirá la deuda con Miramax. Regresaré después de llegar a Los Ángeles, la película será entregada al personal de su empresa lo antes posible. Jones, Butler sonrió, hizo un gesto con la cabeza hacia atrás, hizo un gesto a la comitiva para que empacara sus pertenencias y extendió su mano para estrechar la mano de Murphy. Si quieres hacer tu próxima película, puedes llamarme. Murphy respondió con una sonrisa cortés. Lo haré. Hizo un trato con éxito con Miramax, siempre y cuando Fruit Candy. Se hizo. Si el desempeño del mercado no es malo, existirá nuevamente la posibilidad de cooperación entre las dos partes. Además de las regalías de la venta, se puede decir que esto es otra gran ganancia para él. Después de despedir a Jones Butler y su equipo, Murphy se sintió completamente aliviado. Aunque las fantasías ilusorias en su corazón resultaron ser solo fantasías infantiles, se puede decir que vender los derechos de autor de Fruit Candy logró el objetivo. Este viaje, y lo más importante, era que tenía los fondos para iniciar el siguiente paso. Un millón de dólares estadounidenses fue el precio final de la transacción entre las dos partes, y también convirtió temporalmente a Murphy en millonario. En poco más de medio año pasó de ser un hombre pobre que acababa de ser encarcelado a un hombre de recursos modestos. Hay que decir que también tuvo mucha suerte. Incluso si se incluyen todos los gastos de Fruit Candy, el costo total es de solo más de 300 mil dólares. En unos meses, la inversión de 300 mil dólares se ha duplicado a 1 millón de dólares. De regreso al hotel, Murphy hizo las maletas y se preparó para regresar a Los Ángeles, pero aún tenía algunas cosas con las que lidiar antes de partir. Él y Bill Rossis fueron por primera vez a la oficina del comité organizador del festival de cine para ocuparse de los asuntos de seguimiento de Fruit Candy. Dado que esta película participó en el festival de cine y se vendió, se requirió una comisión del 3%. Además, Bill Rossis contrató a Miramax utilizando sus conexiones. Según el acuerdo anterior, podría obtener una comisión del 5%. Aunque el dinero podía diferirse, Murphy lo apartó para que le quedara menos de 1 millón de dólares. Además, Murphy también planea darle a Paul Wilson un bono. La cantidad no será alta, es decir, entre 2 mil y 3 mil dólares. Le gusta mucho a este pasante diligente y exigente y quiere que siga trabajando para él. En el servicio, es imposible simplemente trabajar y no pagar. Después de hacer esto, él y Paul Wilson tomaron un vuelo de regreso a Los Ángeles. Después de salir del aeropuerto internacional de Los Ángeles, Murphy llamó a un taxi y llevó a Paul Wilson de regreso a la escuela primero, y luego fue a la oficina del abogado Robert. Ya estaba muy cerca de la temporada de impuestos, a pesar de que estaba preocupado por la malvada oficina de impuestos. Es mucho, pero también necesito tener suficiente conocimiento, como qué dinero se puede ahorrar, cómo evitar impuestos de manera razonable, etc. La transacción de Fruit Candy se realizó a nombre de Stanton Studio. El estudio está registrado en Delaware, un estado con impuestos más bajos. Según Robert, también existen una serie de medidas preferenciales, como créditos fiscales a la inversión. La mayoría de los estadounidenses no pueden entenderlo, y mucho menos Murphy, un extraño. Simplemente lo dejan en manos de abogados y contadores. No fue hasta la noche que Murphy regresó a su casa en la comunidad latina. Cerró la puerta, tiró su equipaje y se desplomó directamente en el viejo sofá. Después de este período de ajetreo, especialmente el estrés mental, sintió que... Todo su cuerpo estaba, los huesos parecían desmoronarse. Sin embargo, cuando pensó en los números de la cuenta de la empresa, las comisuras de su boca se curvaron inconscientemente, apretó los puños y los agitó con fuerza dos veces. Ya sea al otro lado del Pacífico o ahora en los Estados Unidos, Murphy nunca ha logrado tal éxito. Siente que el caos en el camino se está disipando gradualmente y parece que ya puede ver un futuro brillante. Dio el primer paso crucial, y este paso se consideró un éxito, sentando una base sólida para planes posteriores. El camino siempre se recorre paso a paso así. A diferencia de su calma frente a los demás, Murphy, que estaba escondido en su casa, ya no reprimió la emoción escondida en su corazón. Encendió su teléfono móvil y pidió comida para llevar en un restaurante chino cercano de relativamente alto nivel, y también ordenó especialmente. Una botella de vino. Nunca se lo ha dicho a nadie. De hecho, ha estado bajo una tremenda presión desde el comienzo de los preparativos. Después de todo, si el proyecto fracasa, todo lo obtenido de Beale y Kobe Brillant será en vano, y será difícil decirlo. Futuro. Nunca más tendré tanta buena suerte. Con su personalidad, no hablaría con otros sobre su estrés ni compartiría su entusiasmo con extraños. El restaurante entregó rápidamente comida para llevar. En la noche oscura, Murphy se sentó junto a la ventana, probando el vino en su copa solo. En la destartalada comunidad exterior, la gente pasaba de vez en cuando. La casa sencilla no podía bloquear los sonidos caóticos. Todo. Al escuchar estas voces, Murphy se sentó en silencio. La emoción se disipó gradualmente y su rostro volvió a la calma, pero tenía el ceño ligeramente fruncido. Nadie compartió la alegría del éxito, lo cual no era un buen sentimiento. No hay manera de que pueda demostrar eso frente a Paul Wilson y Bill Rossis. Después de beber una copa de vino, Murphy sacó su teléfono móvil y marcó el número de Rossi. Un sonido frío y mecánico de usuario ha sido apagado salió del receptor. Murphy dejó su teléfono y no pudo evitar negar con la cabeza. En el enorme Los Ángeles, solo podía quedarse aquí solo, en esta comunidad latina destartalada, caótica y llena de crimen. Quizás sea hora de mudarse a otra casa. A Murphy se le ocurrió esta idea inconscientemente. Vivir en el centro de Los Ángeles no me hace sentir bien. Ahora tengo mucho dinero, pero el próximo plan todavía requiere mucho dinero. No es prudente comprar una casa adecuada. Está bien alquilarla en una ubicación relativamente buena. Además, Stanton Studio no puede permanecer en los barrios marginales todo el tiempo. También necesita su propio espacio de oficina. No se pueden realizar todas las entrevistas en un lugar como Mitton's Café, ¿verdad? Además, su tripulación había asustado al viejo Lynch la última vez, por lo que probablemente no lo apoyaría tanto como antes. Murphy siempre ha sido un hombre de acción, por lo que inmediatamente llamó a Robert y le preguntó si conocía a algún agente inmobiliario. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 72 Puedo invertir en ti. Por favor, por favor, por favor, recomienda votos. El sol acababa de asomarse por el horizonte y aún no iluminaba a la sombría comunidad latina. Una zurgoneta salió del cruce y se adentró en la estrecha calle comunitaria. Bajo la mirada de innumerables personas, finalmente se detuvo ante un pequeño edificio en ruinas. Enfrente del edificio. El hombre en el asiento del pasajero tomó su teléfono celular y marcó un número, diciendo en voz alta. Jefe, el auto está aquí, chicos, por favor salgan. Esta llamada telefónica parecía ser el preludio de la apertura y la original. Un pequeño edificio tranquilo de repente se llenó de hombres fuertes que, cargando las cajas empaquetadas, salieron del pequeño edificio. La última persona que salió fue un hombre latino con densos tatuajes en las manos. Les recordó en voz alta. Bastardos, por favor presten atención. Manejenlo con cuidado. Hay obras de arte en la caja. Un hombre calvo el hombre negro caminó hacia la puerta trasera del camión, le entregó la caja a la otra persona que estaba arriba, se dio la vuelta y sonrió, pones tu corazón en tu corazón, ¿cómo puede algo tan pequeño molestarnos? El sol miraba desde un asiento detrás del camión. Apareció la parte superior del pequeño edificio y miles de rayos de luz brillaron en la frente del hombre negro, reflejando un poco de la luz de las estrellas. El hombre negro sonrió, sus dientes parecían excepcionalmente blancos. Jefe, no esperaba que conociera realmente al jefe de la compañía cinematográfica. Usted y yo, señor Stanton, dígame cuándo podemos aparecer en la película. Murphy salió del pequeño edificio con su maletín, si usted si queremos, podemos hacerlo el próximo mes. Al escuchar esto, el hombre negro quedó atónito. Aturdido, Murphy se acercó a Ross y le dijo, pero no hay salario, no hay filas, y lo cortarán en pedazos. Una carcajada a su alrededor, y el hombre negro se tocó la cabeza avergonzado. Con más gente y más fuerza, las pocas cajas movieron rápidamente. El camión arrancó lentamente y salió de la comunidad latina, dirigiéndose hacia la casa que Murphy había encontrado recientemente. Ha pasado casi una semana desde que Murphy regresó a Los Ángeles. Además de completar el trato con Miramax Films, Murphy ha pasado la mayor parte de su tiempo mirando casas con el agente de bienes raíces presentado por Robert. Debe usarse tanto para oficina como para oficina. También puede servir como su residencia temporal, y el precio no debería ser demasiado caro. Después de pasar un tiempo buscándolo, ayer se firmó el contrato de arrendamiento formal. Esta casa está ubicada en el límite de Santa Mónica y West Hollywood. En las afueras del área del valle, es un edificio independiente de dos pisos. El área del primer piso es de aproximadamente 150 metros cuadrados. Hay dos habitaciones independientes con baños en él. Segundo piso. Dormitorios y un estudio, exactamente lo que Murphy quería. Está ubicada en una sección de carretera relativamente buena, la casa no es pequeña y el alquiler ciertamente no es barato. Murphy tiene que pagar 5500 dólares al mes, lo cual es un precio amigable por el bien de Robert. Otra cosa que agradó a Murphy fue que la casa era originalmente el espacio de oficina de una pequeña empresa. La empresa se acababa de mudar al edificio de oficinas no hace mucho y muchos escritorios, sillas y equipos viejos quedaron atrás. Ser desechado como chatarra, fue comprado por Murphy a un precio extremadamente bajo. El camión pasó por West Hollywood, luego pasó por el Distrito Verde de Santa Mónica, se dirigió hacia el oeste por la carretera llena de palmeras y finalmente se detuvo frente a esta casa independiente. El Ford Murphy lo siguió y estacionó. Buen auto, dijo. Hola a Ross, que conducía otro coche, y ordenó a sus hombres que descargaran el coche. Abriendo la puerta de hierro forjado y cruzando el camino de piedra de menos de 10 metros de largo, Murphy subió los altos escalones, sacó la llave y abrió la puerta, saludó con la mano hacia atrás y entró primero. A través de la entrada, hay una sala de estar que cubre un área grande, sin embargo, no hay muebles como sofás en la sala de estar, sino que está ocupada por más de una docena de escritorios con mampagas. Estos son equipos de oficina recolectados por Murphy. Y parece un poco viejo, sin embargo, antes de mudarse, contrató a una empresa de limpieza para que lo limpiara y lo dejara limpio y ordenado. Por aquí, caminó hacia las escaleras que conducían desde la sala de estar al segundo piso y abrió una puerta. Esta era una sala de almacenamiento subterránea que era casi del mismo tamaño que la sala de estar. A excepción de algunos elementos útiles, como cuadernos, es posible que los elementos trasladados no se utilicen en un corto periodo de tiempo o incluso en el futuro. Estas cosas se pueden guardar primero en la sala de almacenamiento y él las ordenará más tarde. Con más gente y fuerza, la mudanza se completó rápidamente. Murphy los llevó a un restaurante cercano. Pase lo que pase, él como propietario tenía que encargarse de la comida. Ross lo llamó anoche y escuchó a Murphy hablar sobre prepararse para mudarse, por lo que trajo especialmente a este grupo de personas aquí. En el restaurante, otros estaban sentados juntos disfrutando de una barbacoa. Murphy y Ross estaban sentados solos en una mesa, charlando mientras comían. Entonces, al escuchar a Murphy hablar sobre su experiencia en el Festival de Cine de Saint Dennis, Ross levantó la cabeza sorprendido, ¿invirtiste más de 300 mil dólares estadounidenses en una película y terminó vendiéndose por uno millón de dólares estadounidenses? Sí, dijo Murphy vagamente mientras masticaba la fragante barbacoa, pronto podrás ver esta película en el cine. Esta película es pequeña y Miramax no puede filmarla. Se invertirán demasiados recursos, y después de una simple promoción, se promocionará en el mercado teatral, y posteriormente en canales de televisión y cintas de vídeo. ¿La ganancia es tan alta? Ross frunció el ceño, con una mirada pensativa en su rostro lleno de cicatrices, la relación entrada-salida es asombrosa. Murphy se tragó la comida en la boca, es solo buena suerte, no mala suerte. 300 mil dólares pueden volverse inútiles. No, no, Ross dejó el cuchillo y el tenedor, levantó el dedo y lo agitó, si tienes suerte una vez, no puedes usar la suerte después de tantas veces. Desde que conoció a Murphy en prisión, Ross ni siquiera puede contar la cantidad de cosas inesperadas que ha hecho. Murphy sonrió, de repente cambió de tema y les gritó a varias personas en la otra mesa, cuando salga mi película, los invitaré a ver una película juntos. Hubo risas nuevamente, y el hombre negro calvo obviamente estaba. Una persona activa preguntó en voz alta, ¿podemos encontrar algunas actrices hermosas que nos acompañen? ¿No dicen que hay muchas chicas bonitas en Hollywood? Murphy levantó una mano y levantó el dedo medio. El sonido de la risa volvió a sonar. Murphy negó con la cabeza, se dio la vuelta y descubrió que Ross, al otro lado, todavía estaba pensando. ¿Seguirás haciendo películas? Ross lo miró y preguntó, ¿en serio? ¿No te lo dije? Murphy tomó el vaso de agua y tomó un sorbo, luego cambió a su tono anterior, yo. El futuro está en Hollywood. Ross dejó de bromear y preguntó seriamente, ¿tienes planes para una nueva película? Murphy siempre lo ha considerado como su mejor amigo y no lo ocultó. Tomará algún tiempo. Ross asintió levemente y griega. Dijo sin previo aviso. Puedo invertir en tu nueva película. Murphy se sorprendió y no esperaba que Ross tuviera esa idea. Capítulo 73 Terror. He estado agotado estos últimos días y he estado demasiado preocupado por el trabajo. ¿Alguna vez tengo suficiente tiempo para escribir y escribir en el trabajo? Estoy tan cansado, por favor dame un voto de recomendación para mayor comodidad. Murphy guardó silencio, pareciendo considerar el significado de las palabras de Ross. Al ver que Murphy estaba en silencio, Ross tosió y dijo, Tengo muchos fondos gratis. Eso es todo. Después de escuchar esto, Murphy entendió la intención de Ross y sonrió cortesmente. No me falta dinero. Por el momento, cuando no tenga fondos suficientes, definitivamente te llamaré. Suspiró profundamente en su corazón, y sus manos y pies incluso sintieron un poco de frío cuando terminó de hablar. Muchas cosas en este mundo siempre son así. Frustrante, podría ser que a medida que el entorno cambie, la relación entre las personas también cambiará. No sabía si la idea de Ross fue una idea espontánea o algo que surgió antes de que él viniera, pero tuvo que rechazarla, incluso si eso podría causar que la relación entre los dos nunca vuelva a ser la misma. Estaba en prisión. Ross miró de nuevo a Murphy, asintió, no dijo nada más y se volvió hacia la bárbacoa que estaba sobre la mesa. Murphy no habló y no había ninguna confusión interna en su rostro tranquilo. Simplemente se concentró en disfrutar de su cena. Este tipo de cosas no se pueden iniciar en absoluto. Una vez que se inicia, caerá en un bucle sin fin. Ross terminó su comida rápidamente, se levantó y dijo, todavía tengo algo que hacer, vayamos primero. Después de decir eso, saludó a la gente de la otra mesa y Murphy los despidió del restaurante sin reprimirse. Al ver alejarse el auto de Ross, Murphy regresó al restaurante para pagar la cuenta. Después de salir, caminó en la dirección opuesta. Desde el día que salió de prisión y eligió su carrera, él y Ross se caminaron por dos caminos completamente diferentes. Ross lo había ayudado mucho, y parecía que también debería ayudar a Ross. Si fuera por otras cosas, Murphy estaría de acuerdo sin dudarlo, pero las consecuencias de este tipo de cosas serían bastante graves, especialmente si todavía lo vigilaran. Por la policía de Los Ángeles. La investigación puede llevarlo a ir a la cárcel nuevamente. Para ser honesto, no esperaba que Ross hiciera tal solicitud. El lavado de dinero ha ido más allá de los límites de ayudar a los amigos. Girando la cabeza para mirar en la dirección en la que se fue Ross, Murphy suspiró, tomó su bolsillo y caminó hacia adelante sin vacilar. En los días siguientes, Murphy empacó la casa de alquiler y Stanton Studios tuvo un espacio de oficina formal, pero después de que el equipo de Fruit Candy se disolvió, una vez más se convirtió en el único empleado. Afortunadamente, Paul Wilson se graduará en el verano y los próximos meses todavía estarán enfocados en pasantías. Luego de escuchar que Murphy está preparando un nuevo proyecto, ya expresó que continuará trabajando para Stanton Studio. El reclutamiento podría posponerse para el futuro, por lo que Murphy no tenía prisa. Después de limpiar la casa, se escondió en el estudio de su casa para prepararse para un nuevo proyecto cinematográfico. Uno de ellos está viendo vídeos. Alquiló una gran cantidad de películas de terror en una cadena de tiendas de vídeos cercana y planeó ver al menos tres películas todos los días y luego escribiría un guión adecuado basado en la trama principal que tenía en la memoria. El nuevo trabajo será como Fruit Candy y será una película editada a gran escala. El casi un millón de dólares estadounidenses en las cuentas de Stanton Studio es una enorme suma de dinero incluso en una ciudad como Los Ángeles. Parece mucho dinero, pero sigue siendo una gota en el océano para filmar una película. Las películas con pequeñas inversiones solo pueden ser la única opción. El tiempo entró en febrero de 2001. Las escuelas en América del Norte comenzaron a reabrir una tras otra, y algunas personas vinieron a buscarlas. Estoy de vuelta. Al escuchar el timbre, Murphy bajó las escaleras y abrió la puerta. Había una chica rubia parada afuera, no estás feliz de verme. Murphy se frotó la cara rígida y rápidamente se apartó del camino. Saludó a Karen Mulligan para que entrara y dijo, He estado demasiado cansado estos últimos días y no estoy de buen humor. ¿Sigues viendo películas de terror? Preguntó Karen Mulligan con preocupación. Murphy le mencionó este asunto durante las llamadas telefónicas de estos días. Murphy salió del vestíbulo y llegó a la sala de estar. He visto demasiado, tengo ganas de vomitar. He visto demasiadas tabletas de plasma al estilo americano y no me siento bien. Todo. Te lo dije, Karen Mulligan miró el escritorio dividido en la sala de estar y casualmente puso su bolso encima. No te canses demasiado, o te dolerá la cabeza otra vez. Está desordenado, Murphy caminó hacia las escaleras, subamos. Karen Mulligan siguió a Murphy hasta la sala de estudio en el segundo piso. Después de entrar, primero apagó el televisor y el reproductor de vídeo, y luego lo encendió. En la habitación orientada al sur entró una brisa por la ventana y la sensación de depresión en el estudio se disipó mucho. Puedes sentarte donde quieras. Murphy señaló la silla frente al escritorio y se colocó detrás del escritorio. ¿Quieres un poco de té? No, Karen Mulligan miró a su alrededor con curiosidad, no tengo sed. Tú, Murphy se sirvió una taza de té y miró a Karen Mulligan frente a él. Parece diferente. La cara del bebé todavía es inocente y linda, y el cabello corto y rubio está peinado. Limpio y ordenado, no se ve diferente de Karen Mulligan en el pasado, pero Murphy siempre siente que algo ha cambiado. Karen Mulligan frunció los labios, porque sufrí en el infierno durante un mes. Con resentimiento en sus ojos, dijo en tono sarcástico. El gran señor y la señora Mulligan contrataron a un profesor de etiqueta británico. Pensar en esto fue aterrador. Fui torturada por ella durante un mes entero. Karen Mulligan levantó un dedo y dijo con un poco de locura. Es un milagro que sobreviví y no morí. Al mirar a Murphy, se rascó. La expresión loca desapareció instantáneamente. Y sacudió la cabeza y dijo. Si no hubiera podido hablar contigo por teléfono, no habría podido superarlo. Murphy tomó un sorbo de la taza de té y se sintió un poco mejor. Y lo consoló. Ya todo ha terminado. Bueno, Karen Mulligan asintió levemente, se quitó la horquilla de la cabeza y la arrojó sobre la mesa, no quiero volver a Londres nunca más. Pensando en los Mulligans en Londres, no. C y negó con la cabeza en secreto, esos dos eran rígidos y tercos y no sabían cómo comunicarse con su hija en absoluto. Al ver que Murphy estaba en silencio, Karen Mulligan levantó levemente la voz y dijo. Te digo la verdad, no estoy bromeando. Se apoyó en la mesa y levantó la barbilla con las manos. Tendré dieciséis años. En mayo, puedo dejar la escuela. ¿Abandonar? Murphy la miró con curiosidad. Sí, simplemente abandoné la escuela. Karen Mulligan se puso de pie y dijo muy seriamente. La escuela, los padres, las tareas, todo eso me está atando. Ya he tenido suficiente. Debo abandonar la escuela. Un verdadero actor. Ella parpadeó con sus ojos grandes e inteligentes y dijo lastimeramente. Me apoyarás, ¿verdad, Murphy? Murphy sonrió, pero él respondió casualmente. Siempre te apoyaré. Genial. Karen Mulligan saltó de la silla y gritó. Me convertiré en el mejor actor de Hollywood contigo. El mejor director. Saltó y tomó la mano de Murphy, salgamos. Murphy no sabía qué. Iba a hacer y se levantó lentamente. Karen Mulligan lo llevó escaleras abajo y le dijo mientras caminaba. Vayamos a ver una película juntos. He estado esperando este día durante mucho tiempo y finalmente puedo verme en la pantalla grande mientras ella decía esto, Mo. Mo solo entonces Faye recordó que había estado aislada del mundo estos días y había olvidado que Miramax había llevado Fruit Candy a los cines después de una breve promoción. Capítulo 74 Reflexión. Debido a que estaba tan concentrado en prepararse para el nuevo proyecto, Murphy incluso olvidó que su primera película ya se había estrenado en el cine. De camino al cine, hizo una llamada especial a John Spudler para comprender brevemente la situación relevante. Miramax había realizado anteriormente cierta publicidad para Fruit Candy. Además de colocar carteles y anuncios en algunos cines, también transmitió anuncios de televisión en horas nocturnas de dos emisoras de televisión públicas. Miramax es muy comedido en la promoción de Fruit Candy y su inversión puede describirse como un cálculo cuidadoso. Después de todo, el costo de la película está aquí y es imposible invertir demasiado en promoción, de lo contrario inevitablemente perderá dinero. El automóvil pasó cerca de un cine relativamente remoto en Santa Mónica. Tan pronto como entró en el estacionamiento, Karen Mulligan se quejó nuevamente desde el asiento del pasajero. ¿Es usted director? Ni siquiera sabe que su película se estrenó el viernes pasado. Se está viendo. Mirando a Murphy estacionando el auto, su cara de bebé estaba llena de indignación, quería verlo en Londres, pero no está disponible allí. Está bien, querida, le dijo Murphy para salir. Estoy preparando una nueva película. Karen Mulligan cerró la puerta del pasajero y se volvió para mirar a Murphy, ¿cuál es la nueva película? Secreto. Murphy cerró el auto y caminó hacia el cine oeste. Cuando Karen Mulligan lo alcanzó y le sacudió el brazo, y añadió. Espera un momento y podrás leer el guión una vez que esté terminado. Karen Mulligan inmediatamente sonrió feliz. Tan pronto como los dos entraron al cine, Karen Mulligan señaló el cartel de enfrente y dijo. Mira, Murphy, nuestro cartel. Directamente en la esquina, Fruit diseñado por Miramax. Se publicó un cartel de Art Candy. Allí, con una niña con una capucha roja parada al frente y un fotógrafo vestido de gris mirándola ansiosamente desde atrás. Voy a comprar entradas. Murphy se acercó y compró dos entradas, y los dos entraron a la sala de proyección. Aunque Fruit Candy tiene clasificación R, con Murphy aquí, la admisión de Karen Mulligan no es difícil. No es raro que menores de edad en los cines norteamericanos entren a salas de cine con clasificación R para ver películas. Hay muy poca gente, Karen Mulligan siguió mirando a su alrededor, los asientos están todos vacíos. Este es un teatro pequeño con capacidad para cientos de personas, contando a Murphy y Karen Mulligan, probablemente haya menos de 15 espectadores. Es normal, recordó Murphy, no olvides que es lunes. De hecho, durante la llamada telefónica, Jones Butler le mencionó algunos datos relevantes de proyección. Fruit Candy llegó a los cines norteamericanos a partir del viernes pasado. Miramax contactó a 10 personas para que esta película se proyectara en varias salas y recibió 36.538 dólares. Viernes la situación fue ligeramente mejor el sábado y domingo. La recaudación de taquilla en los tres días del primer fin de semana superó la marca de los 100.000 dólares de una sola vez. De esta forma, la taquilla de Fruit Candy en una sola sala en la primera semana de proyección superó los 10.000 dólares estadounidenses, y además se ganó la oportunidad de ampliar la proyección. Hay que decir que Miramax es muy buena distribuyendo películas independientes. A partir de este lunes, el número de salas norteamericanas para Fruit Candy ha aumentado a 160. Cuando la película comenzó a proyectarse, Karen Mulligan estaba completamente callada y completamente inmersa en la película. Cuando Ailey se dio la vuelta por primera vez, Murphy vio que tenía los ojos rojos y dos líneas de lágrimas parecían estar cayendo. Sacudida. En el momento en que tu sueño se haga realidad, siempre estarás tan emocionado que apenas podrás controlarte. Murphy entendió muy bien este sentimiento. Extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en el brazo. Karen Mulligan giró la cabeza, se secó las lágrimas de la cara, hizo todo lo posible por sonreírle y luego bajó la cabeza y ejerció su fuerza. Sobre el hombro. Los dos se miraron, sonrieron y volvieron al vídeo. Pronto, Karen Mulligan se reía tan fuerte que su boca casi le llegaba a la parte superior de las orejas. Debido a que la audiencia era relativamente pequeña, la mayoría de la gente se concentraba en las filas del medio, y algunos susurros inevitablemente se extendieron aquí. Esta chica hace un gran trabajo. Es tan bonita, linda y genial. Me gusta esta chica, y también me gusta su vestido rojo y sus zapatos de loncia. Las habilidades de actuación de la niña son tan buenas que dan miedo verlas. Al escuchar esto, Karen Mulligan se sintió muy emocionada, lo cual fue incluso mejor que beber chivas regal con Murphy. Aunque hubo algunas voces que pensaron que la película era excesiva, de vez en cuando casi todas las voces en la sala elogiaban la actuación de Karen Mulligan. Y Murphy también piensa que la actuación de Karen Mulligan es muy buena. Su actuación casi fiel al personaje cubre muy bien sus propios defectos. En comparación con la Ex-Agent Page, su apariencia ha recibido demasiados puntos de bonificación. El público suele ser muy consciente de las caras. Al final, Caperucita Roja mató al lobo feroz, lo que provocó una ola de exclamación. La mujer estaba secretamente feliz y al hombre le dolían los huevos. Al final de la proyección, más de una docena de espectadores se marcharon. Del teatro uno tras otro, con Murphy y Karen Mulligan al fondo. ¿Me desempeñé bien? Preguntó Karen Mulligan con impaciencia. Murphy asintió, es muy bueno. Karen Mulligan mostró un rastro de decepción en su rostro, sacudió su cuerpo y gimió. Es muy bueno, querida, tienes que escuchar lo que tengo que decir. Murphy negó con la cabeza y continuó caminando hacia adelante. Karen Mulligan lo siguió con entusiasmo y volvió a decir, te desempeñas mejor que James Franco. Karen Mulligan asintió vigorosamente con su barbilla puntiaguda. Lo haré mejor en el futuro. Siguió a Murphy fuera del teatro y caminó hacia el vestíbulo. Al pasar junto a la cartulina, se dio la vuelta y la miró por un momento. Lo único que lamentó fue que la audiencia en ese momento era muy pequeña. ¿Qué sensación tan maravillosa sería si el público estuviera lleno y todos elogiaran su actuación? Pensando en todo esto, Karen Mulligan siguió a Murphy fuera del cine, miró hacia la deslumbrante luz del sol y de repente escuchó una voz interrogativa desde la derecha. Disculpe, una chica de cabello castaño de unos 20 años la miró y le preguntó, ¿Eres, eres Ailey? ¿Karen Mulligan se quedó atónita por un momento? Murphy también escuchó la pregunta, giró la cabeza y recordó, Ailey en la película. Cuando Karen Mulligan comprendió de repente, sus ojos se doblaron por la risa y cortésmente extendió una manita. Tú está bien, soy Karen Mulligan. Después de que la chica de cabello castaño le estrechó la mano, Karen Mulligan dijo, Interpreté a Ailey en Fluid Candy. La chica de cabello castaño. Había una expresión de sorpresa en su rostro. De verdad eres tú. Hizo un gran trabajo. Capítulo 75. La taquilla supera las expectativas. Después de firmar su nombre en el cuaderno, Karen Mulligan observó a la chica de cabello castaño darse la vuelta y marcharse repetidamente. Es una lástima que los fanáticos del cine a ta época no estén muy interesados en los directores, murmuró Murphy para sí mismo, le dio una palmada en el hombro a Karen Mulligan, todavía ebria, y caminó hacia el auto. Para ser honesto, también quería ser reconocido por los fanáticos del cine. La otra parte pidió un autógrafo con una mirada de sorpresa y luego lo miró con admiración, tratándolo como una existencia divina. Al igual que cuántas personas ven a James Cameron. Ahora solo puedo pensar en este tipo de cosas. Es imposible que una película independiente de pequeño presupuesto como Fluid Candy tenga un poder tan grande. Después de enviar por primera vez a Karen Mulligan a Julian Fellowes, Murphy regresó a casa y continuó viendo películas de terror plasma solo para prepararse para un nuevo proyecto cinematográfico. La única diferencia es que después del trabajo, suele contactar a John Spudler para obtener datos de primera mano sobre Fluid Candy. A partir de este lunes, Fluid Candy se ha expandido a 160 salas en América del Norte. Para una película cuya producción costó 300.000 dólares y no cuenta con publicidad ni marketing a gran escala, esas cifras ya son muy buenas. Incluso con la capacidad de Miramax, solo hay una forma de seguir ampliando la proyección y Fluid Candy puede lograr excelentes resultados de taquilla esta semana. Pero Fluid Candy está destinada a ser solo una película de nicho. Incluso si Murphy la cambia para que parezca más una película de serie B, no cambiará su naturaleza de nicho. De hecho, la tasa de asistencia vista por Murphy y Karen Mulligan es un perfil de la tasa de asistencia de Fluid Candy. Nadie puede esperar que una película así tenga una gran tasa de asistencia y una taquilla en una sola semana de más de 10 millones de dólares. Incluso el director Murphy nunca lo pensó. Incluso tengo la comprensión más básica de las películas. El lunes, Fluid Candy, que duplicó el número de salas en los cines, no mostró ningún impulso agresivo en taquilla. Recaudó casi 40.000 dólares en 160 salas de todo Estados Unidos. El martes es un día tradicional de descuentos en los cines del norte. América la taquilla ha mejorado ligeramente, con una recaudación diaria de casi 45.000 dólares estadounidenses. Esa este viernes, Fluid Candy ha recaudado 210.000 dólares estadounidenses en América del Norte en 5 días. Incluyendo poco más de 100.000 dólares ganados el fin de semana pasado, el total de la taquilla norteamericana alcanzó los 330.000 dólares, superando la línea de costos de producción de Murphy. Los fines de semana son el mejor momento para el mercado teatral. Fluid Candy recibió otros 320.000 dólares en los tres días del segundo fin de semana y la taquilla total superó con éxito la marca de los 600.000 dólares. Sin embargo, después de que la película amplió su proyección, la taquilla del fin de semana de un solo cine fue de sólo unos 2.000 dólares estadounidenses. Este resultado sólo se puede decir que es relativamente promedio. Es imposible que Fluid Candy tenga la oportunidad de ser proyectada en salas adicionales de gran tamaño. Bajo la operación de Miramax, la película aún apareció en más salas y el número de salas aumentó ligeramente en la tercera semana, alcanzando las 180 salas. La tendencia de taquilla de Fluid Candy se ha mantenido relativamente estable. Recibió 160.000 dólares en 5 días hábiles y otros 250.000 dólares en 3 días de fin de semana. La taquilla norteamericana se acerca gradualmente a la marca del millón de dólares. Sin embargo, las dos semanas de proyecciones relativamente estables básicamente han consumido a la mayor parte de la audiencia potencial del cine. A partir de la nueva semana, la taquilla de Fluid Candy cayó drásticamente y la taquilla de un solo día incluso cayó por debajo de los 10.000 dólares estadounidenses. En un día laborable, sólo ganaba menos de 50.000 dólares. Con la llegada de un nuevo fin de semana, estos resultados inevitablemente han reducido el número de salas de Fluid Candy, dejando menos de 100 salas para proyectarla. La tendencia de taquilla también ha seguido disminuyendo. Obtuvo 60.000 en 3 días. El fin de semana. Dólares, entrando claramente en las últimas etapas de la proyección. En América del Norte, una película popular se puede proyectar durante más de medio año, pero generalmente es un éxito de taquilla comercial convencional o una obra maestra de boca en boca que ha ganado premios. Una película de nicho quiere luchar durante mucho tiempo y aún así. Mantener una cierta tasa de asistencia, sólo se puede decir que es un sueño. Luego de cuatro fines de semana de proyección, la taquilla norteamericana de Fluid Candy superó el millón de dólares estadounidenses, alcanzando la línea de costo de compra de Miramax. Por supuesto, Miramax no puede conseguir una participación de taquilla tan grande y todavía está lejos de recuperar el coste. Después de ver muchas películas de terror, Murphy ya había comenzado a escribir un nuevo guión. Mientras tanto, fue a las oficinas de Miramax Films en Burbank y le dejó a John Spudler su dirección de correo electrónico para que la otra parte pudiera enviarle las actualizaciones relevantes de Fluid Candy lo antes posible. La actitud de John Spudler hacia él es obviamente mucho mejor que antes, y la razón es muy simple. Fluid Candy ha alcanzado el objetivo esperado de Miramax de un millón de dólares en la taquilla norteamericana y todavía hay espacio para crecer. El número de salas de cine en América del Norte para Fluid Candy siguió disminuyendo y pronto cayó a 80. La taquilla norteamericana, naturalmente, también disminuyó en 70 mil dólares en los nuevos siete días. Cuando Murphy completó el primer borrador del guión, el número de salas de cine en Norteamérica para Fluid Candy había caído por debajo de 30 y la recaudación de taquilla en un solo día fue de menos de 2 mil dólares. Sin embargo, tal como le dijo John Spudler, la taquilla norteamericana de la película superó el millón de dólares esperado de Miramax, lo que la convierte en una película que superó las expectativas. A mediados de marzo, Murphy todavía estaba revisando el guión. Después de siete semanas de proyección, Fluid Candy finalmente se estrenó en los cines norteamericanos. La cifra de taquilla norteamericana finalmente se detuvo en 1,48 millones de dólares. Aunque se desconoce qué tipo de acuerdo de reparto de taquilla ha firmado Miramax con los cines, Tras deducir varios gastos varios, Murphy cree que la taquilla final que recibirá la distribuidora no superará los 750 mil dólares. Calculado de esta manera, Miramax sin duda ha hecho un negocio deficitario. Sin embargo, la taquilla norteamericana es solo una parte de los ingresos. No solo los derechos de exhibición en el extranjero, sino también los derechos de video y televisión generarán una gran cantidad de ingresos si se gestionan correctamente. Según las diversas consultas de Murphy, Miramax vendió directamente los derechos de proyección en el extranjero de Fruit Candy a algunas empresas de distribución extranjeras, y recibieron más de un millón de dólares estadounidenses. Junto con las cintas de video que deben estar allí, no es difícil para Miramax obtener ganancias de millones de dólares, y mucho menos ganancias. A través de Fruit Candy, Murphy también se hizo más consciente del hecho de que las empresas de distribución están en la cima de la cadena alimentaria de Hollywood. Aunque estos tienen poco que ver con él, con la proyección de Fruit Candy, Murphy también tiene beneficios prácticos. Ha alcanzado los estándares de ingreso del gremio de escritores, el gremio de directores y el gremio de fotógrafos, y fue allí uno tras otro en un día. Tres sindicatos se registraron y se organizaron oficialmente. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.